¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente bonita, gente bella, gente sabrosa? ¡Es viernes, 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 fin de semanita! ¡Yes! Ya estamos aquí en Muévete, no te aburras en otro lado, muévete con nosotros. Aquí estamos ya listos para arrancar otra mañanita más, pensando en lo que vamos a hacer el sabadín, el dominguín, pero hoy le vamos a dar el último empujón para que vayas a la chambra, para que disfrutes de tu mañana sabrosito con un café. ¡Salud con el cafecito! ¡Salud! 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 Hoy con el café, mañana no sabemos. ¡Hasta! ¡Ok! El día de hoy completamos una semana, una semana del reto Longha Power. Bueno, los primeros cinco días. Cinco días, cinco días. El domingo sería una semana completa. Vamos a ver qué tal funcionó el método Nino The Trainer Method. El día de hoy nos vamos a pesar. Vamos a ver quién ha fallado, quién ha estado estricto, quién ha sido disciplinado, porque la balanza no falla, ¿no? O sea, tú puedes decir, oh, sí, yo hice mis ejercicios. Oh, sí, yo hice dieta. Ahí está, hashtag Longha Power. ¡Ja, qué bonito! Los números no mienten. Los números no mienten. Los números son reales y ahorita nos vamos a pesar. Ni la panza tampoco. Yo me siento más ligero. Qué flaco que estás. Gracias. Felicidades. Gracias, colega. ¿Qué, nos pesamos ya o qué? ¿De una vez? Bueno, aparte de que Nino nos dijo, en tres semanas yo les hago bajar 10 libras. Tú también estás haciendo el reto y hay muchas chicas que también nos están acompañando. En sus casitas. Correcto, correcto. Nosotros hemos apostado un desayuno, ¿no? Sí, o una comida. Una comida, pero con appetizer, con entradita, con comida y con postre. Con todo. Como comemos normalmente. Sí, sí, sí. Esa es como la celebración. Sí, exacto, exacto. De la bajada de Reyes, de la bajada de Lonja. Ok. Venga. Primero, George. ¿Va? Señoras y señores, cinco días del reto Lonja Power. Hashtag Lonja Power. Ahí se dispone. Se quita su reloj. Se quita la relletera. Influye en el peso. Mejor desvístete. Se está desvistiendo, George, señoras y señores. Media libra. Ahí sí, sí es cierto. Ahí le sacaste como media libra. En calzoncillos como los boxeadores, güey. ¿Y por qué no te pones en chones? Sí, mejor. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo. Ok, señores, señores, se va subiendo a la pesa. Eso. Vamos a ver qué dice la pesa. Tranquilo, no te muevas. 238. ¿Subiste? No, no he bajado. No has bajado. ¿Ahí estabas? 238. 238. ¿Ahí estabas? Sí. ¿No has bajado? Ah, está bien, está bien. Está bien. O sea, lo bueno es que no has subido. Sí, 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 sí. ¿Quieres demandar a Nino? No, porque él dijo que, o sea, primero te tienes que estabilizar. Sí. Y después ya tiene, es como va. Sí, sí, tiene razón. Por eso, por eso esta semana no nos ha puesto pan. Ok, bye, Isaac. Bueno, y esta semana no hemos comido pan. Nada de dulce tampoco. Venga. Venga, venga. No te vas a quitar el reloj. A ver, a ver. No te vas a quitar. Ahí es como cuatro kilos. A ver, a ver, a ver, a ver. La chamara, la chamara también. Mucho competitivo. Mucho competitivo. Ah, la chamara también. La chamara, la chamara. Si no quieres. A ver, voy. A ver, a ver, a ver. Roms. Ay. A ver. 214. Acá 215. Acá bajaste. Sí, punto 8 es casi 15. 214. Bajaste es como cuatro, ¿no? No, no. Estás hablando de que el punto 8 es media libra más. O sea, estás más cerca del 15 que del 14. Usted me pelea, ¿no? Sí, sí, exigente, exigente. No, yo digo, yo digo porque, o sea, hay que ser honestos. Estabas en 219 el domingo, ¿no? O el viernes. El lunes, 119. Lunes. Lunes. Hemos bajado. Hemos bajado cinco. ¿Cuántos estamos? Cinco libras, ¿no? Cinco libras bajaste. Cinco libras. Ahí está. Un aplauso que sea virtual. Si ustedes, los envidiosos, no quieren aplaudir. A ver. No, no. Hay que ser honestos. Digo, no porque no. Yo te puedo decir, pesa 211. Pero lo que es 214.8, estás más cerca del 15 que del 14. O que fueron cuatro libras. Cuatro libras. Y dos gramos. Y dos gramos. Ahora, si tú quieres pensar que pesas menos, bien. O sea, no hay problema. ¿Por qué en lugar, yo cuando te saludo, te digo, estás más flaco. Tú ahorita en el lugar, ¿por qué en vez de decir, oye, ¿sabes qué bien, compadre? Te está yendo bien. Parece típico de las reinas de belleza, la que no le gustó, que elijan a la reina, le quita la corona. No. O sea, la quiere agarrar de los pelos porque no le gustó el resultado. Bueno, si quieres, si te gusta que te digan mentiras, pesa 211. Pesa 211. Pero, a ver, yo pesaba 219. ¿No? Ok, 214, ¿he bajado o no? Ok, pero es 214.8. ¿Has bajado? Ok, he bajado. Pero dices 14 y no, estás más cerca de 15. Ya te lo dejo en 215. Eso es lo que yo te digo. Bajé cuatro libras. Bajé cuatro libras. ¿Cuatro libras? ¿Tú cuánto has bajado? Nada. Ok, gracias. Ok. No, 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 yo no te estoy diciendo que yo he bajado. ¿A qué hora dije que bajé? Yo le dije pensando ya cuánto va a pagar el lunch. Lo voy a llevar al fogo de chao. Ah, sí, 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 sí. Para que sea así como media vaca. Pero eso es una buena pregunta. Hay que preguntar a Nino eso. Pero son tres semanas. Hay que preguntar a eso a Nino. ¿Qué es mejor? ¿Mantenerse? ¿Que tú te mantuvieras en ese nivel o que tú hayas bajado a cuatro? Porque él estaba mantenido. A Nino, yo lo que le entendía a él. Déjame llamar a Nino. Vamos a... Ya, ya se va. Yo lo que le entendía a él es que esta semana el cuerpo tiene que... Ya se enojó. Ya ves. Te hay que hacer reset. Eso es lo que dijo él. No se quedó a gusto. Que el cuerpo tiene que hacer reset. Es lo que dijo. Isaac va a ir al capitón a protestar. Ah, sí. No quedé a gusto. Espérame, voy a marcar a Nino. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Nino de trainer? Claro. Él se levanta de temprano. Si está durmiendo, es muy mala señal. Un entrenador que no esté despierto a esta hora, ojalá que no esté entrenando. Sí, es cierto. Entrena desde muy temprano. A ver, vamos a ver si... ¿Qué dice de nuestros resultados? ¿A quién le va a dar la estrellita? A ver. Vamos a ver. Sí, hay que preguntar qué es mejor. ¿Qué es mejor? Mejor es bajar 10 libras. Oye, un saludo muy especial para la gente que nos está viendo en Zacatecas, México. Nos dejaron un saludito. Qué bonito se ve la Stalker Cam, miren. La Stalker Cam, esa vista. Leticia Martínez nos escucha desde Zacatecas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Nino, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Estás en el aire, bro? Estamos en Jam. Buenos días, Isaac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, George? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Bien, Nino? ¿Todos bien, Nino? Ahí está Longha Power Hashtag. Nino, una pregunta. Nos acabamos de pesar, ¿ok? George pesaba 238 cuando empezamos contigo y yo pesaba 219. George acababa de pesarse después de cinco días con ejercicios contigo y la dieta y sigue pesando lo mismo, 238. Yo acabo de pesarme y estoy en 215. De 219 bajé 4 libras. Ok. Ok. Entonces, George sigue igualitito. Exacto. ¿Sombra es chile? ¿Alguien? No creo, honestamente. Pero mi pregunta es esto. Para George, ¿a qué ha tomado agua esta semana? No mucha, no mucha. ¿No mucha agua? No. ¿Y dormiste bien durante la semana? Dos, te pasé dos noches medio malas, no tan, o sea, no dormí bien. Hasta noche sentí que dormí bien, tranquilo. Porque típicamente si estás entrenando bien y estás comiendo bien, pero la única cosa que falta si no es el agua y dormir. Porque esas son las dos cosas, recuerda que lo dije y mencioné, el cuerpo literalmente cambia cuando duermes. No importa si haces el entrenamiento, si tomas todo el agua, pero si no duermes, no das tu cuerpo la oportunidad por cambiar. Y si es cierto, tú desde el primer día dijiste, tienen que tomar mucha agua, ¿no? Tienen que tomar mucha agua, es importante. Bueno, ok. Sí, sí, sí. Y tú, Isaac, me dices cuatro. Sí. Cuatro libras. Entonces, honestamente, contigo, Isaac, yo pienso que podrías trabajar más. La única cosa es que yo noté ayer que agarraste tu frutita, ¿verdad? Te quecharon. ¿Para qué publico? Bueno, es que, bueno, salí del gimnasio y había una señora que vendía frutas ahí en la esquina y le compré unas frutitas y unos cocos. Sí, pero no era una frutita, era una frutosa. Con el mango y con todo, y con el tajín. Y mi única cosa que me hizo, o sea, eso, la única es el azúcar que viene con el mango y con la saldilla. No, pero no me comí todo mucho del mango, se lo dejé para mi novia. Sí, me comí un... Y también el tajín, pero también guardando el sodio, entonces... Pero, Nino, en vez de que me felicites porque he bajado, me estás regañando. O sea, ¿cómo puede ser? No, 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 no estoy regañando, al contrario, yo estoy feliz, estoy contento que ha bajado. Claro. A lo que voy es que tenemos un reto ahorita. Tenemos un reto, o sea, hay que meternos con todo, con todo y mantenernos bien disciplinados. Están haciendo un buen trabajo en el gimnasio. Me encanta todo, me encanta todo, felicidades a los dos. Pero, George, yo pienso que contigo, si duermes bien, hermano, tomas tu agua, tengo súper, súper... Y esta es la primera vez que ha pasado. Oh, y también tenemos que tener en consideración si estamos tomando algún tipo de medicamento de que el doctor que nos está dando también. Entonces, eso tenemos que hablar la próxima vez si estamos tomando algún tipo de medicina, ¿no? Pero aparte también, Nino, yo creo que es un logro de que no haya subido, ¿no? Porque estábamos nosotros así como cohetes, subiendo, 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 como sin control. Entonces, para mí, yo creo que también es un mérito de que George no ha subido y aparte también está yendo al gimnasio, que está, digamos, haciendo movimiento a su corazón. Hay que moverse. Claro. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es tu frase? Si no lo mueves, si lo quieres perder, lo tienes que mover. Si lo quieres perder, lo tienes que mover. Nino, muchísimas gracias, hermanito. Gracias, Nino. Se deseamos un feliz viernes. Con la honestidad, felicidades a los dos, George. No te preocupes, hermano, que estos libros se te van a ir. Y Isaac, igual, hermano, felicidades. Estás haciendo un buen trabajo y es seguir Lohan Power. Eso. Lohan Power. Hablamos en ocho días, de nuevo. No, no, pero está bien. No te desmotives por estar bien. No, no, no. Yo sé que no porque él me dijo de eso y yo estaba consciente también de lo que te decía. O sea, yo estaba consciente que no he tomado mucha agua. Y han habido noches que, como el cuerpo lo traía adolorido. Es que te voy a regañar. Te voy a seguir regañando porque no estás haciendo caso, bro. O sea, ahora sí, ya en serio. Porque, mira, desde el principio él te dijo, yo también te dije, toma agua, bro. Es importantísimo porque al sudar estás perdiendo también, te estás deshidratando. Y eso a veces, la descompensación en el cuerpo, no te va a dejar dormir. No te va a dejar descansar. ¿El agua? Claro, el agua es vital, bro. Vital para tu corazón. Por ejemplo, la última vez lo que te pasó fue una situación así media complicada. Es muy, muy, muy importante. Hazlo como hábito. Así, llévate tu vaina. Ponle limoncito, ponle pepino. Obviamente nada de dulce, pero hazlo como un hábito ya de tomar agua, agua. Olvídate de la soda por un tiempo. Y ya después te das tus lujitos los fines de semana, ¿no? Bien. Pero, vamos a ver, vamos a ver si se puede, George. Va bien. Tomaré mucha agua. ¿Alguna marca de agua que me quiera patrocinar? Arrojé. Este, ¿cuál? Arrojé. 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 La arrojé. Dile al hermano de Jenny Rivera, güey. ¿Al cuesta más? Ah, no, ese es Alcalina. Alcalina. Este, a Gustavo. Sí, Gustavo. Ya no lo tiene. Le cerraron el chorro. Dasani, Dasani también, ¿no? Dasani, Dasani. Sí, sí, sí. Ok, pero ¿qué dice el público? Gracias por suscribirse, chicos. Esta semana estamos muy, muy contentos con todo su cariño. Muchísimas gracias por suscribirse. Ustedes ahí le dan el like también. Muchas gracias por su aprobación. Y eso quiere decir que les está gustando este contenido. Y también, cuando presionan la campanita, eso quiere decir que ustedes quieren saber lo que va a pasar al día siguiente o la próxima semana o los días que vienen, los invitados, los temas que estamos hablando aquí en JAM. Se les agradece muchísimo. Bien, bien, bien. La próxima semana ya regresa nuestra querida Grecia Salamón de Costa Rica después de sus vacaciones. Ahí está. Y compartan, compartan. Y compartanlos. Dice Mayra López, seamos honestos. Naranjito subió una libra. El lunes pesó 237 y hoy 238. No, eran 238 el lunes. El lunes 238. Tendría que revisar el video. Gracias a René Ángeles por su donación. Los agradecemos. ¿René Ángeles? René Ángeles. Sí, muchas gracias. El, 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 el crepas, el crepas, el paisano salvadoreño. Gracias, Renécito, mi querido, este, salvatrucho. Yeah. Las crepas. Susana Soto, George, tienes que tomar agua y dormir bien. Y no te tomes en serio porque cuando uno se estresa, no puede bajar de peso. No te estreses. Ah, no, no, no. Estresado, no. Está relajado, ¿no? Tranquilo, sí. Dele a su salla. Buenos días, Lonja Powers. Hello, Lonja Power, público. Lonja Powers. Ya lo está, este, pluraliza. Buenos días, amigos. Bendecido, bendecido viernes a la familia Esparza. Yes. Saludos a la familia Esparza. Gracias por vernos y por escucharnos. Yeah. OK. Fin de semana, mucha gente se está preparando también para ir a un concierto, ¿no? Hay muchos conciertos en tu ciudad, en tu barrio. Hay conciertitos. Imagínate que hay conciertos en este momento. Es increíble cómo ha cambiado la economía a nivel mundial, que los artistas ya están cobrando lo que quieren, ¿no? Sí, sí. Cuando antes podía ser accesible un concierto, ahora están cobrando, pero yo veo boletos así en la última fila, en el Palomar, como de 500 dólares. En el techo. En el techo, prácticamente. Y adelante, olvídate, ya haces como tu sueldo de tres meses, ¿no? Sí. Es increíble. Igual quiere pedir a ver a los Lakers. También, claro. Ahora te venden. Ah, es que está cerca de las camisas que pone, de las camisas que has retirado. Sí, pero cae el techo. Vas a oler el sudor de Kobe Bryant. Pero son de las camisas que venden para que compres también afuera. Afuera. Pero imagínate que vayas a un concierto, y no sé si te ha pasado, vas a un concierto, pagas un billetote, ¿no? Te preparas, te dices, uy, por fin. Es más, a veces puede ser la primera vez que vas a ver a tu artista favorito, dices, por fin voy a ver a este artista, lo voy a pedir en concierto, voy a disfrutar de su concierto, ¿no? Y vas, y de pronto, delante de ti o detrás tuyo, está alguien que quiere cantar igual que tu cantante favorito, y terminas escuchando el concierto, pero de la borrachita o el borracho que está a tu lado, junto o detrás tuyo. Y pues la verdad, la verdad dices, me reventó los oídos y no escuché nunca el concierto de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Escucha lo que dice este brother, no sé si es en Colombia o en Paraguay, Luis Miguel está de gira en Latinoamérica, y entonces escucha lo que él dice, ¿no? Pagué tanto billete para venir a ver a Luis Miguel, nada más y nada menos, y escuchen lo que oyó él en sus conciertos. Imagínate pagar dos millones en entrada y no escuchar un carajo por culpa de una loca. ¿Por qué de pronto tienes a tu ser de mí? Porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, por favor, desviéndete. Yo sé que no lo harán, pues dísela, verdad. La chimoltrufia, ¿no? Sí, sí es cierto, la chimoltrufia. Bueno, eso era Paraguay, ¿no? Era Paraguay, por eso habla de millones de, obviamente, me imagino, es la moneda paraguaya. Pero igual suena que es caro, porque Luis Miguel incluso no le baja mucho cuando está en conciertos en Latinoamérica los precios de sus boletos, ¿no? O sea, ¿te ha pasado alguna vez esto que ha experimentado este bro de Paraguayo, que ha sido un concierto por primera vez o has ahorrado incluso dinero? ¿Te has prestado billete de otra gente para poder ir a un concierto favorito y terminas escuchando? Pero ¿no crees que eso es parte del concierto cuando vas a experimentar, cuando vas a ver, vas a cantar? No, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, claro, en concierto de rock, por ejemplo, todos cantas, ¿no? ¡De aquel amor! Sí, sí, sí. Pero, qué sé yo, hay de conciertos a conciertos, ¿no? Por ejemplo, no sé, con Luis Miguel es como para que tienes que ir a escucharlo. Para que te quedes así. A mí me pasó, a mí me pasó una vez cuando Shakira vino aquí al Staples Center. Ajá. Igual me tocó hasta el Palomar, ¿no? Y incluso había salido con una chica y todo, yo así, no, qué bien, perfecto, te invito, y que no sé qué, ¿no? Sí, sí, era... Querías impresionar. Andabas con ciega, sorda, muda. Sí, sí. Pero se volvió más sorda porque ella era la que empezó a cantar. Entonces yo, así, ¿no? Porque era supuestamente fan, ¿no? Claro. Y pues arranca Shakira, se cantó todas las canciones de Shakira, pero así, así como la chimotrofia. Ajá. ¡Viva, era sorda, muda! Y yo así, wow, es que bien. Eso le encanta. Primera y última vez. No, no, me gustó su emoción, me gustó su emoción, pero sí, sí te toca, sí te toca a gente que, pues la verdad, sí va a cantar más fuerte que el cantante, ¿no? Oye, nada más, el vato pagó 272 dólares por el boleto, esos dos millones. Que en Paraguay es bastante dinero. Sí, que en Paraguay es mucho dinero, ¿no? Un poco con los maná, fíjate. Fui a ver a un concierto de maná. Ajá. Y este, estaba un vato, había, para empezar, es rock, ¿no? Maná es rock o pop, pero te sueltas la greña ahí, ¿no? Tienes rolas baladitas, ¿no? Pero es rock. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, el vato había llegado con una camisa, es como cuando vas a misa, hasta saca de... Y llegó y sentamos, y le dije, oye, este asiento es mío, porque eran cuatro sillas, ¿no? Ah, ok, ok. Y bien, al principio bien. Y luego empezó, iba y traía margaritas, y cuando empezó, y cantaba, y en una de esas le dice, nos bañó con la margarita. Y iba, y luego, bueno, al último, por la cuarta margarita, que ya nos había derramado la cuarta margarita, porque, o sea, había todo. Y al vato también ya estaba todo así, ya de esos que ya no lo mueves. O sea, estaba bien borracho. Ya ni cantaba, aullaba. Y nosotros... Y me dijo, ¿quieres un trago? Dije, bueno, ya me bañó, ya querés. No, le dije, tragué. Igual ya estoy bebiendo alcohol. Sí, ya igual, ya me bañaste. Si no puedes con ellos, únete. Y se fue, pues ya no regresó. Y yo creo que, o lo sacaron, o ya andaba muy acá, y se fueron. No sé qué pasó. Pero el concierto no lo pude ver bien. Claro. Yo creo que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que choca más cuando vas a ir a ver a alguien que canta de verdad, como Luis Miguel. Si vas a ver a beso pluma, pues no pasa nada. Porque igual, si alguien grita o ronco atrás, está desafinado igual que él. Canta mejor la chava que estaba ahí. Claro. Depende de... O Bad Bunny. No me digas que alguien que cante como Bad Bunny, pues no va a doler tanto. Pero artistas que cantan de verdad, como una Yuridia, por ejemplo, ¿no? Una... Yuri. Luis Miguel, una Yuri. Gente que sí canta en vivo, ¿no? Claro. Eso sí, doble. A ver, ustedes dejen en el chat su comentario si alguna vez les ha pasado y en qué concierto. Oye, ¿los pueden llamar? Ah, también sí, pueden echarnos un fonazo. Ahí les vamos a dejar el teléfono. 310-369-6741, creo que era. Uf, a ver, me estoy tratando de memorizar. 6-9. Ah, perfecto. Mira, 310-367-6941. Ahí está el teléfono. Si alguna vez te pasó algo así. Oye, pero también provoca peleas eso, ¿eh? Muchas veces que la gente no se quiere sentar. Ey, que siéntate, que siéntate. Claro. Y en algún momento se pone tensa la situación y se agarran a madrazos. Es que ahí a veces... Eso, por ejemplo, sí me molesta, digamos. Sobre todo cuando vas a... Sí, la gente se está parada adelante, ¿no? Se están poniendo de pie en una balada. Sí, sí. Claro. O sea, si es una movida, pues sí, baila o no. Eso no tengo ningún problema. Es más, si quieres, nos subimos encima de la silla, ¿no? Pero si es una baladita tranquilona, la gente está... Salgo por grabar, más que lo que está adelante. Sí, sí, sí. Y allá te están tapando todo, pero... Creo que fue el año pasado cuando fuimos a ver el... Fuimos al concierto de Hombres G, ¿se acuerdan? Sí. Antepasado. Antepasado. Estamos ahí... También lo que me molesta es que la gente que está enfrente está con el celular así. Es que es para puro camarógrafo, ¿eh? Ya es para puro camarógrafo en los conciertos ya. O sea, están así y yo... Aparte que están parados, están así. Entonces no ves. Entonces mejor te pones a ver el celular del güey que está grabando. Claro, acércalo más aquí. Sí, güey. Mejor les te tomo fotos. Sí, sí. Haz de Zoom. Sí. O sea, no tiene nada de malo grabar para algún recuerdo, pero un ratito, ¿no? Sí. No todo el concierto. Y sobre todo los conciertos de rock, ¿no? ¿Cómo han cambiado, por ejemplo, los conciertos de rock? O sea, antes cuando íbamos a ver a La Maldita Vecindad, a Fobia, a las víctimas de Doctor Cerebro, el Tri. Cuando íbamos a ver esos grupos que la idea era saltar, ¿no? Cuando está todo el rock, el slam, ahora están todos de pie y con el teléfono ahí, ¿no? Claro. Pero, y ahora, por ejemplo, acabo de ver un festival, se llama Lollapalooza, allá en Chicago. Ah, aquí. Porque acaba de pasar el de Argentina también. Sí, en Chicago estaba el grupo Limp Bizkit, no sé si te acuerdas, ¿no? Ajá, Limp Bizkit. Bueno, entonces, el brother, se ve todo el público y ese público es de la época de los noventas. Claro. Ya. Nadie con celular o y todos una ola así. Sí. Y yo decía, eso es rock, eso es rock and roll. Eso es, es que a eso íbamos. A eso íbamos a saltar y sienten la energía de todo el mundo, ¿no? En cambio, el brother está matándose en el escenario. Y la gente está ajustando el zoom, dándole más light, metiéndole entre la cabeza del que está enfrente. Haciendo selfies de video. Oh, miren, está aquí el concierto. Y chale. Ese será un concepto ya chaburruco que estamos quejándonos. De repente, la generación Z dice, esos abuelitos. No, 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 porque, mira, eso viene desde los setentas. De los setentas en el, ¿cómo se llama este concierto? Woodstock. Woodstock, donde se subían a las morras aquí, aquí las tenían. ¿En los hombros? Ajá, en los hombros y saltando y todo el mundo acá, libre. O sea, eso viene, en los ochentos igual pasó, en los noventas igual pasó, pero ahora, como entra la tecnología y empiezan con, entonces, volvemos a lo mismo, vas a filmar. O sea, ya ahora eres más camarógrafo que atender. Vamos a preguntarle a uno de la generación Z. A ver, E, you're a... Gen Z. Cuando tú vas a los conciertos, ¿te gusta saltar o te gusta grabar? E. I don't really go to concerts. No, pero con los cristianos vas, con los conciertos cristianos. No, en serio, no, 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 son católicos los que, ahí con el coro. Sí, los católicos, sí. Pero, digamos, tus amigos que has visto, ellos más van a grabar el concierto que a disfrutar. ¿Tú enjoy? En social media me miran muchas personas en sus teléfonos. Pero, mira, mi novio está solo sin teléfono en los conciertos. Ah, bien, bien. Entonces, los genzis también saben de esa... Oye, y un saludo para el papá de I, que dice que siempre nos ven. Ah, sí. ¿Cómo se llama tu papá I? Juan. Señor Juanito, un saludo muy especial. Gracias por vernos. La verdad, su hijo es un genio, ¿eh? Es un crack. Es un crack de cracks. Si fuera de la selección mexicana, ahorita fuera el Chucky. Chucky Lozano. Sí, no lo delantero. Pero el extremo. Sí, sí, sí. No lo vamos a dejar ir a su casa, ¿eh? Aquí lo vamos a mantener. Aquí le vamos a dar la comida. Si fuera de la selección perana, ¿quién fuera? ¿Eh? O este brother sería Pablo Guerrero. Pablo Guerrero. Claro. No, pero Pablo Guerrero ya va de salida. No. Ah, bueno, Pablo sería Lucho. Lucho, no. Por la edad. No, Cubilla. Lucho y Cubilla. Teófilo Cubilla. Este sería Sone, la nueva incorporación. Sí, jovencito, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo el ánimo. OK. Ah, mira, Lucho. Wow. Ahí está Teófilo Cubilla, mira. La nueva dentadura colombiana. OK. A ver qué dice el público en el chat. Gracias también por conversar con nosotros a través del chat, que todos los días estamos moviéndonos. El día de ayer, ¿sabes cuánto estuvimos conversando en el chat? Más de 400 personas. Estuvo moviéndose con nosotros. Y bonita TG dice, en un concierto de Alejandro Fernández, sí le dijimos a una chica detrás de nosotros que sí le bajaron poco porque no podíamos disfrutar del concierto. Ah. Sí. Sí. Pero ahí empiezan los pleitos. Allí, o sea, no sé si les ha tocado ver. Ahí empiezan los pleitos. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que, digamos, hay personas que somos más, ah, dices, pues ya no importa, estoy en un concierto, ni más, se emocionó esa persona y eres más comprensible, ¿no? Pero hay otra gente que, como te digo, han ahorrado un billete para escuchar a Alejandro Fernández. Claro. Y sí se molesta. Aparte que también te echan el trago por la espalda. Sí, hay mucha gente que no es, pues no es respetuosa en ese aspecto. Hubo un concierto de Adele hace unos meses y había un influencer con un, hasta con un stick. ¿Control? No, con un stick. Estaba así y estaba cantando y la gente le estaba diciendo, ya párale a tu pex. Claro. Y Adele lo que hizo, porque vio que estaban discutiendo, porque llegó la seguridad a querer quitarle la cámara loco esta o hacer lo que guardara el celular. Y Adele paró el concierto y le dijo, no lo estén molestando. Ya dijo, hello. ¿Estás echando tu smadre? Voy aquí, aquí, from here. No, no lo sacó. No lo sacó. No lo sacó, hasta le aplaudió. Le dijo, déjenlo cantar, déjenlo ser, porque aquí todos mis fans y todo. Entonces, ¿qué haces ahí en esa situación? ¿Qué haces cuando te apoya el cantante? Entonces, devuélveme la mitad de lo que pagué por estar acá. Claro. Entonces, me voy a la casa de este brother que hace su carne asada y mejor lo voy a escuchar a él. Claro. Pero está bien, está bien. Hay para todos los gustos. ¿Qué más dice la gente? ¿Habrá más porcentaje de gente que no le gusta o gente que dice, sabes qué, está bien, déjenlos vivir? O sea, yo soy, por ejemplo, de los que no me molesta tanto. Porque al final, ya es concierto, está bien, no pasa nada. Pero no me ha tocado tampoco alguien que sea de todo el concierto. O sea, una canción, como que se emocionó con una canción y la siguiente ya se callan o se van por la chela. Entonces, como que disfrutas el sí, el no. Pero esto es lo que si tú ahorras, porque dices, quiero ver a Luis Miguel y mi canción favorita es la incondicional. Y estoy en segunda fila o en tercera fila y ha ahorrado. Es una lana, porque ir a ver Luis Miguel es una lana. Ah, ese es un billete. Sí, es un billete. Sí, es un billete. Sí, bueno, por lo menos aquí es un average de 700 dólares para irlo a ver. Vas, y cuando viene la incondicional, está el de enfrente cantando o parado y haciendo, y no te deja ver. Entonces, ese momento es el que dices. Es el molesto. No es que tómale fotos, que te bese, que te dé la mano y no hay problema. Pero ese momento te lo arruinó. Sí, y aparte, por ejemplo, cuando quieres quedar bien, ¿no? A la chica con la que estás quedando bien le gusta, porque Luis Miguel, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, quien tú quieras, ¿no? Y igual ahorraste, te mataste, trabajaste overtime para conseguir los boletos, le compraste los boletos, la llevaste de sorpresa, está emocionada. Y la canción que le dedicaste, le dices, mira, esta es nuestra canción, ¿no? Ah, es más, hasta te hace así. Uy, dije, ya estás haciendo el punto, ¿no? Y atrás empieza otro, brother, ¿no? Tú, la misma de ayer, la incondición. Y tú dices, hijo de tú, y tú más, ¿te quieres hacer romántico? Y estás escuchando, la que me espera, nada. ¡Ay, Luis Miguel, hazme un hijo! O sea, ¿cómo haces, brother? ¿Sí te va a enojar o no? Dice, René Ángeles, mis posas de las que les gusta cantar y bailar todo el concierto. Está bien, está bien. Bueno, pero también existe la inversa a eso, ¿no? Porque vas a ver un concierto de Romeo Santos, y necesitas que alguien esté así para que te mantenga despierto. Uno de los temerarios dice, por favor, canten, hagan algo, para que no me duerma. Pero viste que hay de todo, ¿eh? Hay gente que no le incomoda y hay gente que sí, 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 la verdad, sí te raspa eso. Elena O. Orellana, fuimos al concierto de Luis Miguel en el fórum y yo canté más que él. Pero porque estaba malo de su voz. Ah, ok, tú lo reemplazaste. Quiero mi dinero de regreso. Claro, claro. Es cuando tenía el tinnitus, dale chance. Lo que pasó también con Ana Gabriel, ¿no? O sea, mucha gente fue a verla el último concierto aquí en Los Ángeles y se puso a hablar de política, a darle consejos a la gente. Ya tenía como media hora que iba a hablar. Que votaran por el pan, dijo. Y la gente diciendo, ¿a qué hora vas a cantar? No, hemos estado una hora en el tráfico para venir aquí al, ¿dónde se presentó? En el fórum. En Kia Forum. En el fórum. Y mucha gente dijo, ¿sabes qué? Mejor devuelveme mi dinero porque he venido aquí para que me hagas de política. Mejor veo las mañaneras de AMLO. Pero llegó una hora, hora y media tarde. Ah, sí, sí. Estaba lloviendo. Sí, sí. Estaba lloviendo fuerte ese día. Llegó tarde. La gente, o sea, había tomado un riesgo de que estaba lloviendo manejar hasta ir al concierto. Una hora tarde y luego empieza y empieza. Ay, que canta la de Hay Amor, la que Amigos Simplemente Amigos. No, voy a cantar. Miren, acá ustedes. Se empezó a regañar. Ajá. Yo tengo el micrófono. Yo tengo el micrófono. ¿Quién soy? Soy yo. Tenemos una llamada. Hola, hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal, chicos? ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito se ve la Stalker Cam! A ver, ponla otra vez. ¡Ah! ¡Qué bonito se ve la Stalker Cam! Esos cachetitos. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo estás, querida? ¡Happy Friday! ¡Happy Friday! Pero estaba convencida que era jueves. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Bueno, ya es viernes, mañana es fin de semanita y vas a ir a algún concierto o te ha pasado algo parecido en algún concierto? No. Los voy a contar bien rapidito. Dos cosas que me pasaron. Una, hace muchos años, hará que como 10 años, no sé, Luis Miguel iba a cantar acá en el desierto, ¿no? Entonces, de casualidad, llegamos a la casa de una amiga, ella conseguía boletos porque algo de las tribus y no sé qué, de los casinos, que por aquí, que por ahí. Y justo que llegamos, entramos y ella estaba hablando con sus amigas, sus hermanas, no sé, y voltea y me dice, ¡oye, oye, oye, ¿quieres ir a un concierto de Luis Miguel? Y yo lo viro a mi esposo y me dice, me hace la seña de que hay mucha plata, ¿no? Claro, muchísima. Entonces, yo volteé y le digo, no, muy caro. Le digo, la próxima vez. Y agarra y me dice, no, son solo 100 dólares. ¡Ay, ya, sí voy! ¡Vamos todos! Entonces, hemos ido pagando 100 dólares porque, no sé, seguramente que ustedes saben de que los, algunos dueños o organizadores de algunos hoteles que... Ah, sí, sí, reciben beneficios, ¿no? Complementary, Luis. Claro. ¿Pero qué pasó entonces al final con el concierto? Nada, que era VIP y solo pagó 100 dólares. ¡Mira! Y eso lo hizo adelante, adelante, casi, casi tocándole los zapatos al hombre este, al Luis Miguel. Y yo no era así que, digamos, que recontrafana, o sea, porque no, no era, pues no era. Claro, claro. Pero ya desde ella ves, oh, convertidísima, convertidísima. Se convertiste a Luis Miguel. A Luis Miguel el fan. Es la moneda de Perú, el sol. Exacto, exacto, se convertía en mi moneda. Y la última es reciente, es hace, creo, el año pasado, vino mi mamá y fuimos con mi esposo a un concierto de Michael Bublé, acá en el centro de Los Ángeles. Y a mi costado estaba una chica que me dijo que había venido de Arizona nomás para estar en el concierto. Entonces, como hablábamos español, yo dije, ah, ya, pues suave, ¿no? Va a estar bien, va a estar tranquila. Todo el concierto se la pasó cantando en inglés. Y yo no podía cantar porque yo no hablo inglés al nivel que esa muchacha. Claro, claro. Yo simplemente escuchándolo, tratando de escucharlo a él, pero más escuchándola a ella que estaba entonadaza con... Pero hubieras dicho como nosotros, que tampoco no hablamos muy bien el inglés, o sea, what you mean, what you say, what you want and what you want. No, pero la de Bublé son todas acá, pa' va. Oh, pero what you mean, what you say, what you mean. Y además ya con unos tragos ya qué importa. Claro, por ejemplo, en México, en México, por ejemplo, la canción de Twister Sister le dice huevos con aceite, huevos con aceite, huevos con aceite y el amor. Bueno, gracias, amiga, por llamarnos. Disculpa la locura. No, no, si de eso se trata, volvernos locos todos. Un abrazo, George. Gracias, igual. Abrazo, amiga. Si se puede. Vamos. Ok, hablando de música, los fanáticos de los noventas, no sé si se acuerdan de un grupo que se llama Locomía. Unos que salían con unos abanicos, ¿no? Así, bien vestidos, así súper estrafalarios, los brothers. Era un grupo de puros hombres. Y, ah, tenemos otra llamada. A ver, una llamada más y ahorita les voy a hablar de esto de Locomía porque les va a poner felices a los fanáticos de Locomía. Buenos días. Buenos días, Issa. ¡Hola! ¡Muérdame bien! ¡Oh! ¡Hola! ¿Aló? Sí, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Issa. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, les cuento que estoy haciendo el reto con ustedes y yo bajé cinco minutos. ¡Oye, qué bonito! ¿Cómo te llamas, mi amor? Susana. Susanita. Sí, Susanita. Entonces, tú empezaste el reto con nosotros, Longha Power, y has hecho tus ejercicios en casita. Y, aparte, ¿qué tipo de dieta has estado haciendo, por ejemplo? Solo el pan, azúcares y tortilla. No estoy haciendo una dieta así en específico. Solo has cortado el pan, el azúcar y... Y la tortilla. Bueno, la tortilla cuenta como pan, ¿no? Oye, eso está muy bien, amiga. Estamos orgullosos de ti. Sí, se puede. Es decir... ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuánto has bajado entonces? ¿Serían cinco libras, dices? Cinco libras. Cinco libras en una semana. Pesaba 207 libras y hoy en la mañana me pesé y son 202 libras. ¡Bien! ¡Bien! Y has tomado mucha agua. ¡Hola! Sí, te escuchamos. Ajá. No, 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 dijo no, ¿no? Cuando le preguntaste. ¿Has tomado mucha agua? No, hello, dijo. Oh, hello. Aquí estamos. ¿Nos escuchas? ¿No estás de él? Hello. Hello, hello. Aquí estamos, aquí estamos. It's me. Es Lano Richie. Hola. Hello. Sí, te escuchamos, pero él no nos escucha, parece. Es lo mismo que pasó ayer. Te ha pasado por un hoyo negro. Es algo muy raro. Sí. Pero bueno, amiga, ¿sabes qué? Están bocoteando. Nos quieren bajar el canal. Se cortó, se cortó, pero ¿sabes qué? Te felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de ti. Sí, seguramente tu doctor cuando te vea también va a decir, oye, qué bien que estás bajando de peso. Lo más importante es para que te sientas más saludable, ¿no? Así que aplauso para Susana y todos los que siguen el hashtag Longha Power. Ok. Ah, bueno, les decía lo de Locomía. Locomía ha sido uno de los grupos vanguardistas de la música disco, discoteca era antes, ¿no? De los nightclubs allá en España. Sobre todo empezaron en Ibiza, ¿no? Que es una isla allá en España muy perconera. O son catalanes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Ibiza se caracteriza por ese tipo de música, ¿no? Ah, ok. Fue la primera isla o la primera ciudad de España que empezó a promover la música antro. Ajá. Punchis, punchis. Punchis, punchis. Claro. Entonces, incluso, pues, Locomía le dedicó una canción a Ibiza. Y resulta que ahora pronto viene la película de la historia de Locomía, señores, ¿ok? O sea, todos los fanáticos de Locomía. Es más, vamos a ver el video, es la biografía, la historia de este grupo que revolucionó las discotecas de los noventas, pero, uff, impresionantemente. Ahí vamos a ver. ¿Y sabes quién sale? Yo siempre he sabido que iba a triunfar. ¿Preparados, dragones? Por favor, necesito ritmo. Soy Charlie Font, el líder de todo esto. Manejamos unas normas muy estrictas. No se hacemos, no se beben, ni chicas tampoco. Pues me voy a encargar personalmente de que siga así. Poco a poco fuimos formando un pequeño ejercito de dragones. ¡Nocomía! O si Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Sol y viz a Locomía. Esto es dance. No es una rachera. Disculpid, es Locomía. Lo... Mía. Saca. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! Se viene la película de Locomía con uno de los actores de La Casa de Papel, una serie muy famosísima que también triunfó en Netflix. Claro. Este, va a estar como de los protagonistas. Se ve chido. Ajá. Y por eso también a una actriz mexicana le puse Ibiza González, ¿no? Ese es Ibiza González. Ibiza González. Ese es... Eiza González. Eiza González. Bueno, señoras y señores, nosotros tenemos a los actores de esta serie original. Dicen que hay una versión española y hay una versión de aquí de los callejones. Y vamos a darle la bienvenida, señoras y señores. Callejones a... No Comía. Señoras y señores, No Comía está con nosotros. ¡Bien! Ahí está, No Comía. Vamos a... ¿Qué chicas? ¿Cómo es? ¡Hola, bichota! ¡Hola, bichota! ¡Hola, bichota! ¡Hola, bichota! Cerebro, bro. ¡Te pareces al ranas! ¿Te pareces al jugador ecuatoriano? ¡A Echeverry! ¡Al diablo Echeverry! ¡Más genial Echeverry! Yo me parezco al perro aguayo. No, tú te pareces al que... Ok, chicos, pónganse en posición ahí, hacia la GoPro. Ok, ¿listos? Ahí estamos, señoras y señores. Yo empiezo, ok. Espérame, espérame. Tapense con el abanico. Tapados. Así, como Zoolander. Naranjitos necesitan cinco abanicos. Como Zoolander, como Zoolander. ¿Listo? Y empezamos, ok. Rumba, zamba, mambo. Hamburguesa no comía. Hamburguía no comía. Los taquitos no comía. Las pupusas no comía. El ceviche no comía. Rumba, zamba, mambo. ¿Qué es eso? No sé, amigo. Gracias, gracias. Tenemos un fan allá atrás. Grábalo para TikTok. Se acaban de desconectar 30 personas. Grábalo para TikTok. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ah, él se quiere quedar con eso. ¿Se quiere quedar con eso? Qué calor hace aquí adentro, güey. Es horrible. Nos va a demandar lo comía. Qué impresionante. Ahorita el productor ejecutivo RL dice, ¿qué hago aquí? Realmente, ¿qué hago aquí? Yo, mi futuro era otro. Lo va a regañar su papá. ¿Qué hago? ¿Qué hago por aquí? Hijo, ya no vayas ahí. Qué bueno que mi papá ya fue ya hace rato al cielo. Se me dio calor. Sí. Bueno, pues ahí está. La nueva versión de las supuestas biografías que están saliendo de grandes grupos. Ya hemos visto biografías de José José, de Juan Gabriel en los streamings, ¿no? De Jenny Rivera, de Queen, ¿no? Hemos visto de Elvis Presley. Elvis Presley también, la última. Bob Marley. Bob Marley, la última. Cabe de salir, ¿no? Está como que regresando a la música de antes en películas, ¿no? La de Whitney Houston también hicieron una última, que está muy buena, se la recomiendo. ¿Cómo se llama? Sí, la vi. Digo, vi el... No recuerdo el nombre. Eso es como documental, documental película, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto es diferente porque esto casi... Casi las... Esas generaciones no nunca... Me imagino que nunca han escuchado de lo comía. Yo no sabía que habían sido primero ellos antes de que... De Moena, hasta que ustedes me dijeron. Sí, de Moena. Claro. Estamos hablando antes de salir al aire. Claro, claro. Era de que es uno de los grupos vanguardistas o pioneros de la música de antro, de discoteca, el punchis punchis, ¿no? Viste, ahí el video sale en 1987. Ahí es cuando empezaron ellos. Ya, ya, ya. Moenias de los 2000. Claro, exacto. Ahora, pero fíjate que aquí yo creo que es la historia. Todas las historias de estos grupos han sido muy buenas porque cómo llegaron a superar, cómo llegaron a alcanzar el éxito. Aparte, por ejemplo, era un grupo, digamos, que no lo manifestaban. O sea, verbalmente no reconocían que eran de la comunidad gay, LGBTQ. Ya. Pero, pues, se veía obvio. Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a pesar de eso, formaron una legión de seguidores en toda Latinoamérica. Claro. O sea, todo el mundo bailó en las discotecas. Las giras que hacían de México para abajo eran. Ya puro abanico, ¿no? Ya puro abanico. Y ni cantaban porque era pura pista. Sí, no, no. No era banda. No llevaban banda para tocar. Sí, no era. Era puro secuencia. Ahí en la historia incluso creo que parece esa parte que no nos sabían cantar muy bien y tuvieron que ahí ponerles clases y todo. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Camila Hernández dice Amanda Miguel Lucero, La Bichota y Carmelita. Y Carmelita. Carmelita Salines, La Bichota, Amanda. ¿Amanda Miguel? ¿Y qué? ¿Quién dijo? Y Lucero. Y Lucero. Y Lucero. Ah, Lucero. No, era Lucerdo. Yo soy Lucerdo. No, no. Qué impresionante. Me gustó, me gustó. Qué bueno. Qué buen humor tienes, amiga. Está muy bueno. A ver cuándo llegas a la casa para amartarte un puerquito. Parecíamos los hijos del monje loco, ¿no? Sí, ¿no? Qué calor da la peluca, güey. Sí, sí. Es horrible eso. Imagínate. Claro. María Heredia. Qué guapos. No sé qué voz se ven. No comía. Ahí pone. No comía. No comía. No comía. Betty Tellez, otra vez, no, ya no, hace mucho calor. Tal vez al final. Para el final, al final, al final hacemos, sí, sí. Mucho calor. Esta es la canción favorita de Lucho. Es no con, no con, no comía. Esa fue la que le quedó a él. No comía. Mira lo flaco que está, ven acá. No con, no con, no comía. Estamos intentando enflaquecer o rebajarle el peso a... Pásame algo. Jorge, transmítele. Tú pásale algo a él. Intercambiemos. Estoy tratando de subir. Desde hace una semana. Estoy haciendo ejercicios, comiendo más. Pero enséñale el movimiento para bajar la cintura. ¿Cómo es así? Primero lo meto. Eso. A ver, ahora. Eso. Luis Miguel. Sí tiene músculo. Trabaja en construcción. El doctor dice que lo pongamos acá y ya le toma la radiografía. Le pega el sol. Gracias, Luchito. Gracias, gracias. ¿Qué más dice el público? ¿Qué es el público? Beauty with Petty G. Uno se... ¿Qué? Uno lo comía y el otro se lo comía al otro. Ah, bueno. Ya está albureando. Eran glotones. Oh, my God. Son fantásticos. Me tienen muerto de risa. Gracias a Elia Cortés. ¿Y por qué lo hiciste como película de dibujos animados? Porque si lo está escribiendo que... Oh, my God. Oh, my God. Qué bueno. Son fantásticos. Hay que meterle efectos especiales. Entonces, el trío después de la presentación salieron como 25. ¿Qué? Que se fueron 25 personas. Oh, no, no. Que después del trío salieron como 25 de esos, de ese tipo de... Ah, ese tipo de grupos. Hubo alguien que... Claro, estábamos hablando, por ejemplo, de... No, era cuarteto, ¿no? Era cuarteto. Sí, estábamos hablando de vice... ¿Cómo se llama? De... Viceversa. Viceversa, ¿no? Un dueto español también que salió así con ese mismo... No. Dice Irma, Karina, no, que no enseñe. Que no enseñe la pausa, la panza. Está bien, está bien. Una panza y regresamos. Lo ponemos a bailar aquí cinco minutos para tomar el café. Sí, anda. Eso está bien, ¿sabes qué? Uno se lo comía, el otro dice... Hazte una coreografía. Hablando de comer. Coreografía. Chicos, hablando de comer, pueden dejar sus mensajes también ahí, a ver cuál de las películas de biografía de artistas o de famosos les ha gustado más. A mí me gustó la de Bohemian Rhapsody, de Queen. Muy buena. Esa fue para mí una de las mejores historias de alguien, de algún artista o músico, ¿no? A mí la de Elton John me gustó mucho. De la película. Sí, no. Es que ya los ojitos de este bato ya... La han visto la de Elton John. Dale el abanico. La de Elton John está cañona. Lo que pasa es que como salió primero la de Bohemian Rhapsody, salió primero esa película, como que no le dio mucha importancia... A Rocketman. A Rocketman, sí, sí. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Pero está muy buena. Está muy buena. A mí me gustó mucho la de Elvis, la reciente. También, también. Con Tom Hanks, ¿no? Esa también muy buena. Muy buena película. Muy buena. Ganó un Oscar, ¿no? El brother, creo. No, él no ganó. No, no ganó. Ese año no ganó. Lo que sí a mí, honestamente, no me gustó fue la del maestro José José, porque él tiene mejores historias a las que presentaron ahí. Ahí presentaron mucho cuando le pegaba a su papá y todo eso. Y digo, se puede presentar eso porque es parte de tu vida, ¿no? Y de repente eso... Pero él tiene muchas mejores historias de sus canciones, de su vida ya como adulto. Sí, es cierto. ¿A quién le dedicaba esas canciones? ¿Por quién se inspiraba a cantar eso? Por ejemplo, la gran bioserie o biopelícula que pegó así a nivel mundial, digamos, en el ambiente latino, fue la de Selena, me imagino, ¿no? Ah, sí, claro. Ahí empezó casi todo, ¿no? Con Jennifer López, ¿no? De ahí empezaron todas. Y esa está muy buena. Esa sí está muy buena. Es bastante pegada, la realidad. La de Luis Miguel, por ejemplo, la serie. No la he visto, pero me han dicho todo el mundo... A ver, a ver, espérate, espérate. Dice que no la ha visto. Sí, porque yo tengo un problema con esa serie. ¿Por qué? Porque yo... Explícate. A mí me encanta la música de Luis Miguel. Soy fanático de Luis Miguel, de los pocos baladistas que me gustan. Pero ¿sabes qué me chocó a mí, brother? De que el actor, que también respeto, o sea, hizo... Boneta. Boneta, se pusiera a cantar las canciones de Luis Miguel. Pero está actuando. No, pero ahí tienes que... Pues no le quisieron pagar a Luis Miguel por las rolas. O sea, Selena... Las canciones de Selena las hizo Jennifer López. No llegaba al nivel de la voz de Selena y mejor hubiera hecho... No te reconozco. Pero también no creas que canta mucho, ¿eh? No creas que canta mucho. Son pedacitos. No, déle chance. Son pedacitos de rolas que ponen. No es como que cante todas las rolas. Sí, sí. Y luego, cuando está Morrito, digo... Yo sé que no la has visto, pero cuando está Morrito, Luis Miguel, quien es el nieto de Diango, el que lo interpreta. Y ese morro sí canta bien. A ver, para que veas. O sea, tienes que verla. Tienes que verla para que te hagas... Es lo mismo que pasó, ¿sabes con quién? Ah, esta sí fue una patada, pero en los ya sabes qué, bro. Esta sí como que... En los naranjos. Hay buenas películas en los naranjos. Hay buenas películas. Hay regulares que hacen homenaje a artistas. Pero la que hicieron con Vicente Fernández, no. Ah, no, 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 no. ¿Cuál de las dos? No, las dos. A mí la de Pablo Montero me gustó. Ah, eres buena gente. Pero no. Ahí está lo que estás diciendo tú. A José José merecía una mejor interpretación y mejor película, ¿verdad? Claro. A Vicente Fernández también. ¿Cómo pudieron destrozar la historia de Vicente Fernández? Yo digo, Jaime Camil tiene sus fanáticos y todo. Pero ¿en serio ver a un tipo fresa hacerla de un personaje icónico como Vicente Fernández? Y con el traje de charro se veía como que era el que ponen el pastel. El moñito que ponen el pastel. No, y aparte, igual, pasó lo mismo que con Diego Boneta. Pusieron a cantar a los actores. O sea, escuchar canciones de Vicente Fernández con Jaime Camil. Y Pablo Montero también no canta igual que... No, pues no. Ahí tienes que... Mira, si no llegas a ese nivel... I concur. Si no llegas a ese nivel, deja mejor el playback del artista real. ¡Al chente del oxo! Mira, te voy a decir una cosa. ¡Al chente del oxo! ¡Claro! ¿Te acuerdas del chente del oxo? Al chente del oxo. Mira, ¿qué hicieron con la película Bohemian Rhapsody? Ese brother se ganó un Oscar por mejor actor. ¿No es cierto? ¿Qué hicieron en esa película? El brother no se puso a cantar como Fred Mercury. Pusieron todas las canciones. Él hizo la fonomimia para ser lo mejor posible. Ahí se ve un buen actor. Claro. No es así como, ah, déjame, voy a realizar mi sueño de fresa, güey. Déjame realizar mi sueño de fresa. Yo quiero cantar la de Rey y voy a cantar así. No, pero déjate cuento. Pero sigo siendo el Rey. Ahí el problema en español no es que... En español somos más barateros. Porque el problema no es que le digan que el actor quiera cantar. Porque acuérdate que el productor es el que manda. Claro. Lo que pasa es que no quieren pagar la música. Eso son unas regalías que tienen que dar. Bueno, si vas a hacer una historia, entonces no la hagas a media. Si no tienes el dinero, no te apropies de una historia increíble como Vicente Fernández o José José, si no tienes el presupuesto. Ahora, fíjate, lo de Vicente Fernández es un poco diferente porque él aprobó esa serie. Claro, él no vio ni quién lo iba a interpretar. Pero él firmó para decir, bueno, este libreto me gusta y él la aprobó. Claro, que si la hubiera visto ahorita... Don Vicente era muy honesto. Sí. Y ya sabemos lo que... Si a su hijo Alejandro Fernández, que canta muy bien, lo seguía regañando y lo seguía corrigiendo en cuestión canto, porque a un buen cantante, alguien que desentone, le raspa. Sí. Entonces, Vicente Fernández, imagínate en su casa viendo la serie de su vida con Jaime Camilo. Cae y le pego un ataque. Cuquita, apágame esa porquería porque la voy a patear. Voy a traer al caballo para que le dé unas cuantas patadas al televisor porque así no se canta. Mejor ponla de... Mejor ponla de El Chismurrito. Borrar el alma. Sí, o la de Señor de los Cielos. Sí, mejor. Cámbiame eso. Porque aquí me va a dar. Aquí me va a dar. No, no, es que es una falta de respeto. Sí, la verdad es que sí. Otra de las películas... Ya que estás mencionando a Alejandro Fernández. Otra de las películas que también estuvo muy mal interpretada fue la de Alejandro Fernández cuando hizo Zapata. Emiliano Zapato. Emiliano Zapata, no. No, fue buen actor Alejandro. No, no, no. Muy buen actor. No, cómo no. No, no, no. Estuvo muy buena. Tienen que verla. A ver, la gente que nos diga en el chat. Muy mala película, muy mala interpretación de Alejandro. Está muy buena esa pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido la peor película o bioserie de algún artista que hayan visto? Y la mejor, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor que hay? Uf, qué buenísima. Pero Zapata ni hablaba. Solo tiraba balazos y nada más. Pues fue un revolucionario. Entonces, ¿cómo decirlo? Y además no vas a decir que Zapata era el mejor galán de aquella. Entonces, no. Ah, pero no viste el bigotazo que le pusieron. Lo que pasa, me voy a hacer que quiere boletos gratis para el concierto. A mí me gustó, la verdad. Malísima. A ver, ¿qué dicen en el chat, Ñerito? Jansi Rodríguez, la de Juan Gabriel y Selena. Pero no especifica si le gustó o no le gustó. Ok, de repente la de Selena y la de Juan Gabriel, ¿no? Slick 68. Diego Boneta did a great job playing and singing Luismi. Bien. También se respeta. Perfecto. ¿Has comprado el disco de Diego Boneta? Esa sería mi pregunta. ¿Tiene disco? Sí. ¿Tiene el disco? ¿Tiene el disco de Miguel? Claro, la pregunta sería, ¿comprarías el disco de Diego Boneta en vez de la de Luis Miguel? Yo he bajado en iTunes. ¿Te pregunto a ti? No. Yo he bajado en iTunes. Gracias. No, yo en iTunes sí las he bajado, la de Boneta. Ah, eres pirata. O sea, ¿tú escuchas en tu carro mejor la versión de la incondicional de Boneta que la de Luis Miguel? No, pero sí la he escuchado. Ah, ¿qué? ¿Comprarías el disco? ¿Ah? ¿De Diego Boneta? Digital, porque ya no lo compro así digital. ¿Lo has bajado? Sí. En Apple Music. Apple Music. No, pero está bien, está bien. No, sí canta bien. Diego Boneta canta bien. Creo que estuvo en una película, algo de rock, ¿no? Que cantó también. Sí. Ah, sí. No recuerdo. Rock Ages. Ahí sale Al Pacino también. Sí, sí, sí. Jessica. Al Pacino canta bien. Ahí en esa movie. Jessica Lucente, la de la Doña Buenísima. ¿Ustedes la vieron? Oh, sí. La de María Félix. No, no la he visto. Yo sí. La última versión, ¿no? Con esta Sandrite Echeverría. Muy buena. No sé si creerte, Naranjo. Sí, sí, sí. Está por Vicks. Ah, Celi en California. Te dijo que Celia Cruz. Celia Cruz es muy mala serie. La vestimenta, el peinado horrible. Ok. No, y la actriz parecía a Kalimba también. No, o sea, no. No, sí, sí. No, ahí sí le doy la razón. Ok, ok, ok. Bueno, next. La mejor, la de Queen. La peor, la de Vicente. Dice Cristian. No, es que ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. David Rodríguez, La Bamba es un clásico. Oh, buenísima de Richie Valens. Claro, con... Ludamon Phillips. En los noventas, ¿no? En los noventas. Esa creo que fue antes de Celina. Richie. Sí. Entonces, rebobinamos la primera película de biografía de un artista famoso. Creo que sí fue La Bamba. La Bamba. Richie Valens, ¿no? Richie Valens, claro. La de Richie Valens. Para bailar La Bamba. Para bailar La Bamba se necesita Una poca desgracia. Próximo miércoles esa canción. Una poca desgracia. Y una pulguita ahí arriba, ahí arriba. Anita. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Soy capitán. Soy capitán. Soy capitán. ¿Qué dice? Bala Bamba. Bala Bamba. Coincen. Bala Bamba. Bamba. Qué bonito. Más en el chat. Anita 20. Hoy juega Perú. ¿Dónde está tu camisa, paisano? Y ya no me entra. Te juro por mi santo padre que está en el cielo esta mañana. Me dije, ¿qué me voy a poner? Uy, está jugando Perú. Ajá. No, bro. Es que la verdad sí me quedo como... No, y se te ve la raya, piensa que es roja la playera. Le cubre hasta acá. Parece un tamal. Parecía un tamal. No, no, no. Quítate la sábana. No, ya te va a quedar. Ya te va a quedar. Vas a ver. Estoy trabajando en eso, paisana. Créeme que estoy trabajando en eso. No me entró ninguna. O mándenle una más grande. Todas mis camisetas que me compro en Perú y aquí, todas eran Miriam, pero ya estamos un poquito más de large. Póntale la llama, entonces. Entonces, ponte la llama. Si no te queda la de la selección, pues algo patriótico. Dice Aslin Villa. ¿Alguien miró la de Pedro Infante? ¿Hay una de Pedro Infante? Sí, también. A ver. A ver, a ver. Hay dos. Hay dos. La última, la última. La última es una serie. Y la primera juego, no era como historia de Pedro Infante, pero es con Chaparro, que se llama Caído del Cielo. Ah, no, sí, esa no es realmente. Es como una... Es como una parodia, ¿no? Es una parodia, sí. Pero la última, la serie la empecé a ver y no, como que no me convenció muy bien. Empecé a verla, pero me desconecté. Y yo en los primeros diez minutos la califiqué y le puse como tres manitas para abajo. O sea, es otro de Pedro Infante también. Luego la sacan a Pedro Infante con lentes negros. No, no, no. Te sentí ese emperador romano. Y bien cool en su Harley Day. Sí, no, no, no. Y luego, fíjate, Pedro Infante hacía ejercicios con botes llenos de cemento. De cemento, claro. Y ahí le ponen en un gimnasio. Ah, no, 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 no. Ok. Rocío García, la de Jenny Rivera Mariposa de Barrio, estuvo muy buena. Sí. La de Silvia Pinal, malísima. ¿Hay una de Silvia Pinal? Sí. Es que empezaron a salir muchas películas y series. Ya se perdió, ¿no? Se perdió la cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Es que todo el mundo empezó a aprovechar el boom este, ¿no? De las series. Estoy esperando la de Gloria Trevica. Eso es. Va a ser como. Oh, sí, es cierto. Dice Chochis Jordán. Hola. ¿Y la tía? Ah, ¿y la tía? Está en Perú, ¿no? La tía está en Perú. Se fue a Perú a visitar un rato allá a un familiar. Ah, la intensa. Yo no veo series. Es pura pérdida de tiempo. Ah, muy bien. No, tampoco. Muchas gracias por tu comentario. No, tampoco. Muy bueno, muy bueno. Oye, mira, hablando de la música, vamos a seguir con la música porque es viernes, fin de Seminista. Muy buenas, Silas. Mi querido, ahí tenemos un video en donde la música no solamente se proyecta a través de un instrumento, ¿no? Sino también, obviamente, la voz es un instrumento. Pero los que hacen boombox, esos brothers han desarrollado un tipo de música que la verdad pueden hacer como DJs tranquilamente en cualquier lugar. O sea, con la voz, la garganta y la boca. Escuchen nada más este reto que hacen estos dos boomboxers, la maravilla que hacen. ¿Qué? No, no, no. Vete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para los que no se acuerdan era un comercial de la Batweiser que salían unas ranas y fue famoso en un Super Bowl, ¿no? Ajá, que la veían y veían la... Estaban así y ellos estaban... Las ranas decían... Y la gente no entendía hasta que le dieron la vuelta a la cámara y le parecía el camión. A ver, otra vez, otra vez. Y cuando les mostraron ya le decían Le gustaba la cerveza Ok, hablando de animalitos A ver, a ver Vente Lucho No, haces así muy indigraciado ¿Qué haces con ese micrófono Luchito? ¿Vas a cantar o qué? A ver, venga, acércate acá ¿Vas a hacer karaoke o qué? ¿Por qué tienes ese micrófono? ¿Qué pasó? Para que no pierdas la costumbre Es un premio Oh, es que es el inalámbrico Es el inalámbrico Estamos superándonos poco a poco Señoras y señores Miren nada más lo que acaba de traer Nuestro productor ejecutivo LRL, hay que aplaudirlo Lo que hacen las donaciones Ay, qué bonito, qué bonito Muchas gracias ¿Quieren más de esto? Pues donen más No, 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 no Oye, está bien, está bonito, eh Sí, 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 está muy bonito Gracias, muchas gracias Ya se lo Lucho Sí, llévatelo, llévatelo Por algo se lo encargaron En cualquier momento vamos a Sí, eso es para que tú hables por ahí Pero pregúntales a ellos Bueno, les decía Hablando de animalitos Ajá Si ustedes Por ejemplo, ojalá que nunca pase Pero tuvieran que tener un trasplante de órgano De algún órgano, ¿ok? ¿Transplante de qué órgano quisiera? ¿Y de qué animal? Es la pregunta también en el chat, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Porque acaba de suceder algo increíble Con la medicina Y esto es pues para aquellas personas Que han recibido O están esperando la donación de un órgano Que es muy serio también, ¿no? El recibir la donación de un órgano Es como darte la vida nuevamente, ¿no? Como un riñón Claro Como un pulmón Este, no sé Como otros órganos que existen Pero hay una Ahora un hombre acaba de recibir La donación del riñón de un cerdo Se escucha el pop, pop, pop Y esta es la nota Escuchen, mira Dice Los médicos del Hospital General de Massachusetts Aseguran que completaron con éxito El primer trasplante en la historia De un riñón genéticamente modificado De un cerdo A un ser humano Dice El paciente es Rick Slyman Un hombre de 62 años de edad En Massachusetts Quien le diagnosticaron Una enfermedad renal terminal Y pues obviamente En la espera de un riñón De un donante Puedes pasar años Y te puedes estar muriendo Entonces Dijeron Pues si no hay donantes Vamos a ver ¿Cuál es el cochinito ahí? Más sabrosón Más saludable Lo agarraron Y hicieron un procedimiento Dice En una declaración escrita Al paciente Dijo que Transplante hospital Durante 11 años Mira Slyman dijo Fue paciente del programa De trasplantes del hospital Durante 11 años Esperando el riñón Esperando Un donante Impresionante Según tengo entendido Que los Intestinos del cerdo Tienen la misma posición Que la de un ser humano Mira Increíble Me imagino que ha decidido por eso Yo por eso no como puerco Ah mira ¿Te acuerdas que una vez Hablamos también Hace un año o dos años Creo que Intentaron el trasplante De un corazón también ¿No? De un cerdo Igual Los cerdos como que están ahí Somos compatibles con los cerdos Y vivió como 8 meses ¿Verdad señor? Con el corazón Y lamentablemente pues Pasó a mejor vida Pero sí le funcionó Por unos meses Claro Si pudiéramos Mira Yo tengo dos primos Que han recibido Donación de riñón ¿No? Le mando un saludito A Walter y a César Mis primos hermanazos Porque ellos igual Tenían un problema A uno de ellos Su hermano Le donó un riñón Y a mi otro primo Un donante Pero tuvo que esperar Y ir hasta Sacramento Porque ahí tuvo que hacerse El procedimiento Y todo Es muy complicado Claro Es difícil Y ahorita por ejemplo Hay gente que tiene Familiares enfermos Que todavía siguen Esperando un donante Oye ¿Te acuerdas de Luchito ¿Te acuerdas de Que le decíamos El mono El bajista De confusión Que tocaba con nosotros En la banda de covers Bueno Este Raulito Raulito ecuatoriano Que falleció a los 22 años de edad ¿Sabes por qué? Porque bueno Le dio un derrame cerebral Y pues obviamente nosotros En shock Porque era nuestro brother Que tocaba el bajo Ahí en la banda de covers Y qué difícil Porque yo también con él Trabajamos grabando comerciales Igual en su casa Tenía en su cuarto Tenía su estudio Muy muy talentoso Buena onda Sí Muy buena onda Tenía el cabello largo Y todo Y un momento u otro Su mamá lo encontró Ahí tirado En el cuarto Le dio un derrame cerebral Repentino Y mira que por ejemplo Fue tan rápido Que lo llevaron al hospital Mantuvieron el cuerpo Y los órganos vivos todavía Y en ese momento La madre decidió Donar todos sus órganos Claro Todos sus órganos compatibles A personas que estaban esperando Porque ya De aquí por arriba Pues obviamente ya Ya había Pero sus órganos estaban bien Estaban vivos Los mantuvieron Intactos Estaban intactos Incluso yo me acuerdo de la imagen Cuando llegué a visitar Digamos a la familia Al hospital Todavía veía el fondo O sea Ya había estado declarado Muerto Pero Cómo se veía Con los aparatos conectados Era muerte cerebral Nada más Sí Como que todavía estaba Esa parte viva Y Y lo más impresionante Increíble Que yo vi Porque yo conocí a su mami Porque yo iba a su casa Y nos cocinaba Y todo Muy lindo su mamá A su prima Sandrita También También Claro Sí Goyes ¿No? Me acuerdo que su mamá Dijo Chicos He decidido algo muy importante De Raulito Y he decidido donar Todos sus órganos Nosotros Wow señora Que increíble Y automáticamente Se acercó una familia Con un niñito Me acuerdo Y la abrazaron A la señora La abrazaron Le dijeron Gracias Porque vas a salvarle La vida a mi hijo Wow O sea No sé qué órgano Le iba a donar Pero la abrazaron Así como si fuera Como Como si fuera un familiar Hermano Fue un momento Tan bonito Imagínate Que nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar O sea Es increíble Lo que Lo que puede hacer una persona Que claro Decide donar sus órganos Incluso hay gente Que después que le donan Porque todos los Los donantes son anónimos Sí Después de que donan Y si el donante Está vivo Quieren conocer A la persona que les donó Para agradecerles No todos los casos Se dan Porque hay gente Que dice Anónimo Anónimo Y no quiero nada Pero hay muchos casos Que se han dado Por ejemplo He visto en videos Que salen en TikTok Historias de que La mamá Con el niño Va a visitar A la mamá Que perdió a su hijo Y que le dice Mira ven Toca el corazón De él Ahí está el corazón De tu hijo Claro A la mamá Que perdió al niño Es impresionante Le dice Ahí está el corazón De tu hijo Gracias porque Le salvaste la vida A mi hijo Yo vi el caso De una chava Que su Le pusieron el corazón A un señor Este señor De su papá Extraño El extraño Cuando la chava Se casó El señor La caminó Por el altar O sea Le entregó Al novio Porque el señor El corazón Del papá ¿Me entiendes? Simbólico Simbólico O sea fue La chava Lo buscó al señor Porque ella sabía Que él traía El corazón Del papá Que ahí estaba Su papá El señor La entregó A su futuro esposo Pero es que sabes Más allá Claro Más allá de que Se lo reganó Es la energía También de esa persona Se queda ahí Su esencia Es impresionante Es increíble Bueno Ahora pues digo El riñón de un cerdito Pues ahora será como Ese brother Va a empezar a comer rico Y sabroso O sea va a tener Va a tener buena piel Si Porque este Cuando pase a mejor vida Lo van a hacer carnitas No No Pues ahí está Ahí está todavía la carne No No pero que increíble O sea Más allá de que El cerdo la verdad Es muy beneficioso Para muchas cosas Estamos descubriendo No solamente para quitar El hambre con los chacharrones Yo quisiera Que me pusieran El corazón de un cerdo Digo si lo necesitara El hígado de un cerdo Los riñones Para tener varias partes Del cerdo Porque El orgasmo del cerdo Dura Treinta minutos No sé Treinta minutos En serio En serio Treinta minutos Duran los orgasmos De los cerdos Treinta minutos Imagínate A ver si es cierto Déjame ver Bueno si he escuchado algo así No 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 Es científico Y ahora si se los come Yo creo que por eso se los comen Ya Pero no Así no funciona Como se dice Ingerido No funciona Todo el mundo seguro Sobre todo los chicos Van a decir Que órgano te gustaría Que te donen de un animal muerto Ahorita como acabamos de ver Que de un cerdo Acaba de donar su riñón A un ser humano Por primera vez Y ya me imagino Y ya me imagino todo el mundo Ah si El caballo El burro Esos son injertos El toro El toro Son injertos Son fenómenos Ese tipo de operación Todavía no hay O de repente La mujer dirá así Dile del burro Que te injerte en la del burro El or Pero viste La quijada del burro También hacen música De la quijada del burro Claro O si no sabes Que estaría bueno La del conejo La del conejo silvestre La del conejito Esos los blanquitos Esos son rapidísimos Son rápidos Esos son metralletas Y solo pasan teniendo hijos Esos si puedes tener competencia Con los juguetitos No Este Exóticos Son rápidos Si 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 La rapidez Y solo andan Con la naricita Ya saben Aparte son vegetarianos Buenas zanahorias Zanahorias y zacate Pero conejita que ven Ajá Y luego viste que caen así Sí Esa está muy buena Le pegan ocho Ocho conejitos Soy muy parecido a los conejos ¿Sabes? Porque yo soy igual Que así Se quedas sin calorías Quedas muerto Se quedas sin calorías No me despierta nadie No estás comiendo vegetariano Así que Es el conejo energizer Si yo quisiera hablar Del conejito energizer Pero la energía Y la rapidez Sí No No Está bien O la cintura Está un poco Muy lenteja Es buen animal El conejo Es rápido Sí Elena acá Dice El ADN El ADN del cerdo Es aproximadamente 84% similar Al al ser humano Es increíble Por eso no se debe comer El cerdo Porque en culturas Que comen mucho cerdo Se van pareciendo al cerdo O sea por ejemplo Si tú estás comiendo un cerdo Estarías haciendo como ¿Qué? ¿Canibalismo? Al más o menos Por eso no como Sí 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 Imagínate una oreja Decir No papá No 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 Cuando la toques Oye yo me acuerdo No sé Pobres cerditos Pero son bien sabrosos Sobre todo Sobre todo en Navidad No No Yo no Yo no Yo no Yo no No El lechón Mira en Navidad En Navidad en el Perú Es típico de comer lechón Con tamalitos Uff Ah bueno Hay muchas culturas Te digo que comen Por ejemplo Los samuanos Comen mucho Los hawaianos Claro Bastante Bastante cerdo En el Cusco por ejemplo Saliendo de la ciudad De donde yo soy Cuba Claro En la salida De la ciudad Ahí las señoras Que están con unas ollas Así de barro Removiéndole Como si fuera pozole Pero ahí es chicharrón Entonces a la salida La gente que sale de la ciudad Para salir al campo Ahí están las chicharroneras Ahí dicen Ahí están con el chicharrón Te sirven tus pedazos de chicharrón Con papa al horno Uy Tu encebolladito Y tu cerveza negra Cusqueña Uff No el pan con chicharrón También No Lo has probado Es que es muy rico Las gorritas de chicharrón Las gorritas De chicharrón prensado La cochinita pibil Que hacen allá En México Los panuchos Los panuchos de cochinita Sigan hablando de comida Pero nada más Esto es teórico No estamos ingiriendo Gracias por darle like Chicos Por suscribirse Van a ser notificados De todas las cosas Que vengan la próxima semana Recuerden que Por ahí está todavía pendiente Lo de Beto Cuevas Se la ha amenazado Con venir aquí A Jam Quiere Es nuestro padrino Así que si ustedes Le ponen la campanita No se van a perder Digamos Este evento Que estamos esperándolo Con muchas ansias ¿No? ¿Y qué dicen los del chat Brother? Ana Gutiérrez Hola Es un placer saludarlos Hola Gracias Y estar con todos Con todos Desde los días Todos los días Los disfruto Disfruto de sus ocurrencias Muchas gracias Gracias a ti Gracias Pati Ortega En el Pozole Es al mismo que en la carne Sí, sí, sí En el Pozole Es muy delicioso La carne Es de puerco Ya La tierra de chicharrón Zayla 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 es como Era un pueblito Contigo a la salida De Cusco De mi ciudad Es un pueblito chiquito Sí, muy chiquito Desde donde estaban Las chicharroneras Saliendo de una laguna Zayla Es como en Michoacán En Michoacán Las carnitas Y chicharrón También hacen Ahí es Se puede decir Es la capital De las carnitas Sí, sí, sí Es que ahí se dan Yo creo que la vaca Y el cerdo De mejores carnes Así como para Para nuestros platillos De Latinoamérica Olvídate Nancy Canela Esas son las tripas Del hambre que tienen Sí, la verdad No lo recuerdes A esta hora Es así Canten la de José José No sé ¿Cuál de José José? Almohada Almohada Ándale ¿El triste? La risa del Ñerito Es súper contagiosa Gracias Vamos a patentar Tu risa Ñerito Sí, sí Lo vamos a grabar Sí, es que tú nos contagias Con tu risa Oye, a propósito ¿Dónde tú tienes un podcast? ¿Dónde te pueden ver En tu podcast? Este viernes Hoy en la tarde El podcast Qué chido podcast Va a salir a las 6 de la tarde Espera un nuevo capítulo Qué chido podcast Aquí también por YouTube Muchas gracias Qué chido podcast Oficial En Instagram También lo pueden ver ahí Síganos Suscríbanse Denle click a la campanita Que les avise Que hay nuevo material El que chido podcast Y también aquí en Yab TV Compartan con sus familiares Con sus amigos Muchas gracias Hoy sale Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Viste Oye, qué impresionante Es el talento El talento De los latinos Sobre todo Que vivimos aquí En este país Porque digamos Hay diferentes culturas Pero una mamá afroamericana Estaba en el carro Estaba en el carro Circo Soleil Están caminando con el niño Pero lo chistoso Es la sorpresa De la mamá afroamericana Que ve a esta mamá Vamos a ver Y este video está muy bueno Oye, estaba llevando Un 24 de botellas de agua Encima O sea, ella se fue de shopping Se fue al supermercado Traía las dos manos Ocupadas con bolsas Del súper El niñito Y aparte la señora Puso toda la caja ahí De botellas de plástico Y la mochilita Que trae en la espalda Y aparte la mochila De esa señora Impresionante, hermano La pregunta ¿Dónde está el vato? El esposo de ella O sea, pero de repente Es mamá soltera Sí, un aplauso A las mamás solteras Oye Sí, sí No puedo Pero aparte Esa destreza, ¿no? De que De la señora Sin ningún problema De que está caminando Acuro cuello Esa es fortaleza No, pero oye Ponerse un 24 en la cabeza Pero ni de cerveza Te lo aguantas O sea Y ella mira No lleva ni las manos acá Sino que lleva Lo lleva puesto en la cabeza Y con el equilibrio Claro Yo creo que ella Desde niña Aprendió eso Eso se aprende Desde niño Porque No sé si será bueno También eso No, pues yo me imagino Que Desarrollas músculo aquí Mucho músculo O sea De niña me imagino Que en el África También lo hacen Hay muchas personas En África Que se ponen cosas aquí Y tranquilamente Están caminando Mira, por ejemplo ¿Sabes dónde hacen eso también? Los que hacen Los que trabajan En los mercados populares Sí, sí, sí Los cargadores Se le llaman Exacto Esos brothers agarran Las de arroz La de papa Se la ponen aquí O las de arroz O harina Costales así De este tamaño Se los ponen a veces En la cabeza En la Merced Y una, dos, tres Arriba Y ahí con eso Están cargando O los albañiles De la de cemento La de cemento también Y esos son 90 libras Cada bolsa Claro Los panaderos ¿No? Los panaderos Claro Panaderos con el pan Panaderos Con las canastas Ese equilibrio Lo ponen aquí A ver Puedes hacer un equilibrio La verdad No sé una caja A ver si puede hacer Lucho ¿Qué tal? Lucho Ponte el refrigerador No, no Ponte la escalera Lucho Ah, mira Ahí tenemos una canasta Ah Ahí tenemos una canasta Ah, una canasta Con los cafés No, pero se va a caer acá Pero dale, dale Tráelo A ver Ándale No, pero ponle peso Si no se te va a caer Ok No Oh, este, rápido Gracias a Cecibel Berrios Por su donación Cecibel, muchísimas gracias Berrios Cecibel Berrios Berrios Gracias, Cecibel Muchísimas gracias por eso Ok, a ver Vamos a ver cuánto tiempo aguanta Sin hacerlo caer Ok, saca tu café Por favor A ver quién aguanta Aquí está No No Lo pones a caer para allá Ok, perfecto Ok, cuánto tiempo Cuéntale el tiempo Calcúlale el tiempo Señoras y señores A ver, vamos a poner aquí El cronómetro Esto Esto es una prueba De cuánto dura más No Espera, espera Espera ¿Cuánto duras? Espera, espera Suena kinky Pero esto es cuánto A ver No, que se la ponga él ¿Listo? No, que se la ponga él ¿Cuánto dura? ¿Listo? Una Dos Tres Uno Pero tienes que hablar en el micrófono Tienes que ser más Lleva conchitas Revolcadas Ojitos de buey Pásale pal pan Todos los amigos de la colonia de Santiago Pipiscuanga Lleva, 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 lleva Va a querer pan No, si tienes franque Bueno, güey Tiene pan Ya está predicando Ahora, ahora va Armanes Ay, esa es la Conjuración chamanística Estaremos Sampanzón Budanzón Budanzón Ponle una moneda abajo Oye, no, está muy bueno ¿Quieren que me pare o no? Que se pare Que se pare Señores y señores Ahí va Sampanzón Sampanzón Pónganme música Ahí va, ahí va Eso Eso Wow Muy bien Un minuto con tres segundos No, hermano Muy bien, muy bien No, ya Ya está Ya con eso Ya es récord Ya es récord Guinness Ya estuvo Muy bien No te sabía esas habilidades Y tú estás teniendo Oye, ¿será bueno? Sí Ay, ¿será saludable? No, no, no Porque esto No es un peso O sea, pesa Pero no como 90 libras Claro O sea, un 24 de aguas Pesará que Unas, que Unas 10 Más de 10 libras 15 libras Y el problema es No, y aparte Y aparte tú estabas sentado Digamos, ¿no? Pero la señora Caminando Sin ningún problema Cruzando la calle En la Ciudad de México Hay, se les dice Marías A las señoras Que llegan de De provincia A poner sus puestos De comida Como venden Tlacoyos Gorditas Tacos de canasta Todo eso Entonces cuando Cuando llega el camión Ellas también traen Esas canastas arriba En sus cabezas Y van bajando con bolsas Las bajan del camión Y así Así con la cabeza Con la comida en la cabeza Así van a estar Llevando sus cosas Eso es costumbre Eso lo aprenden Desde niñas Porque lo han visto Por generaciones De su mamá De su abuelita ¿Sí me entiendes? No, pero van caminando Y haz de cuenta Que caminan tres cuadras Y si las paran Tres, cuatro veces Se paran las cuatro veces Y se lo vuelven a poner No es como que se queden Que lleguen ahí a un puesto Y la bajen, ¿no? Y ahí estén No, van caminando Se la ponen Viste que incluso hasta Después ya lo imitaron, ¿no? Porque las fruteras También llevan frutas Después en los cabarets O en aventurera Ponen así como frutas aquí Pero de plástico Es como una imitación La aventurera Ahí salía con bugambilia Podemos poner otra vez El video Porque está increíble Está impresionante Esta mamá Muy responsable Fue al supermercado Llevó a su niño Y aparte Llevó Sin ningún problema No necesitó de un hombre Ahí está Una loba empoderada ¿Sabes qué le faltó? Que se pusiera un bebé Aquí enfrente En un rebozo Eso sí sería ya el Ya sé si hay No, pero lo he visto Lo he visto ¿Sabes cómo se llama? En México se llama rebozo, ¿no? Sí, rebozo En el Perú se llama Queperina Es como Ponen al bebé Las mujeres Ponen ahí al bebé Lo envuelven Y se lo tiran Acá atrás Se amarran aquí Sí, sí, sí Y el bebé está ahí tranquilo Y ellas así como Como el monito Le dan comida El bebé está ahí Comiendo Y las mamás estas Por ejemplo Están trabajando en el mercado O están haciendo Alguna otra chamba Claro Sin ningún problema Ahí lo tienen al bebé No tienen el famoso La mochilita así Toda moderna No, no, no No, ahora ya hay Este backpack De esas chidas Sí Ya viene con aire acondicionado Para los bebés fresas, ¿no? Sí Pero allá Las mujeres Aquí atrás La amarrada Y sin ningún problema Bien, bien Esas son mamás Mamás de verdad Un saludo a Patti Ortega Que por su donación Ah, Paticita Muchas gracias, Patti Thank you very much Gracias, gracias Gracias, Patti 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 pa' mí ¿Qué más dicen en el chat? Gracias por suscribirse, chicos Este fin de semana Que tienen un poquito más de tiempo En serio Que les pedimos Que nos apoyen Con una suscripción Que le digan a sus amigos A su gente en su país también Y claro Esto también se puede ver Si a ti te gustó Esto también se puede ver En tu país Si tienes familia Amigos Recomiéndanos, por favor Que no solamente vean El contenido cada mañana De 7 a 9 Sino también Es importante Para nosotros Para seguir creciendo Que se suscriban Y le den un like Al videíto ¿Ok? Ahí está Denle un like Suscríbanse Van a ser notificados De todos nuestros proyectos Gracias La próxima semana Ya tenemos nuestro primer patrocinador Y van a conocer un poquito más De esta empresa Que seguramente Los va a ayudar A ustedes también Si tienen alguna situación Algún problema En casita Yo le mandé Compartí El enlace Pues de De Jam TV Para todos mis amigos Allá en El Salvador Pero pues No los dejan ver Están presos En el SECOT Ahí están en el SECOT Están en el SECOT No los dejan ver No, no No hay internet No se merece No se merece Bueno y síganos también Ahí están En las redes sociales Estamos en Jam TV Live Dice aquí Elena En El Salvador También hacen eso Las mujeres De los mercados Sí, sí, sí Por eso se quedan Chaparras Es mejor No Hay una leyenda Si eso es lo que hacía Por ejemplo Una leyenda urbana Sí, yo me acuerdo Que mis hermanitas Agarraron y se ponían No sé El libro de Valdor Te voy a hacer Ese libro El álgebra El álgebra Y hacían lo mismo El juego así De que a ver Equilibrio, equilibrio Igual decía Te vas a quedar chata Chata dicen Chaparra Chaparra Pues dicen que porque En tu desarrollo Si te pones mucho peso No dejas crecer Pero los que bailan Breakdance Bailan de cabeza Y son bien altos También Entonces hay que bailar Mejor de cabeza Claro Claro, claro ¿Qué no antes Cuando supuestamente Te educaban Para que seas una dama Te ponían unos libros En la cabeza Y te hacían Para el equilibrio Claro, para que saques La postura Sí, no Desarrollar la postura Es más Ayer nos hizo un ejercicio De postura Este brother Que dijo O sea, por ejemplo Nino Yo soy medio encorvado Dice esta parte Que si se nota acá Es porque estás jorobado Y esa es una mala postura Para tu columna Así Entonces tienes que estar Un poquito acá Pero cuando te pones de pie Cuando te pones de pie Así Déjame hacer Hace el movimiento Hace el movimiento naranja A ver, dale Normalmente los encorvados Están así Con estos dos dedos Hacia adelante La parada es así Pero tiene que ser así Y que tus manos Tus dedos Estén apuntando al frente No de frente Si no hacia el frente Esa es la mejor postura ¡Ay! Se me notan las boobies Buen trabajo te hicieron en Perú No, fue aquí en Tijuana Las Dobby D El doctor Chugoy Las Dobby D Gracias a LA Intensa Por su donación Bien Gracias LA Intensa Muchísimas gracias Un besito Gracias por todo el apoyo Dice aquí Elisa Aguilar Eso es muy común En el área rural Rural De Guatemala Y allá También En los campesinos ¿Cómo le llaman? ¿Cómo dices que le llaman en Perú? Queperina Queperina No sé cómo le llamarán ahí Pero yo en El Salvador he visto Y en Guatemala también O sea, el rebozo Antiguo Guatemala Pasan muchas señolas A ver aquí Las salvadoreñas que nos ven Que nos digan O las guatemaltecas Sí, casi son Digamos, el material también Del tejido es casi parecido Sí Es como De colores De colores bordado Bordado, muy bonito En Guatemala dice que también Se llaman rebozo Ah, rebozo Igual que México Igual que México Ok Isaac, ahora te toca A ti ponerte la canasta O la canasta No, yo soy cabezón Pero no creo que tenga El mismo La canasta básica Ah, ¿estás presumiendo o qué? Ah No, ya lo hizo el George Y la verdad Muy bueno Muy bueno Melissa Torres Saludos a los Wherevers Gracias 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 por los saluditos Judith González Excelente programación Chicos Me encanta que Al menos Las mañanas sean más alegres De lunes a viernes Bueno, las mañanas Aquí en Los Ángeles Y en otros En otras ciudades Tal vez de repente Somos internacionales Ya todo el mundo nos ve Ya todo el mundo nos ve Ya estamos como Alex Lora Por acá Nancy Canela Mi hermana donó Los órganos de su hijo Ah, mira Mi hermana donó Los órganos de su hijo Eso le dio Closure a ella Claro Mira Un acercamiento Qué chido Qué chido Gracias Closure es acercamiento Closure No O sea que cerró Ah, cerró el ciclo Me imagino que el duelo de su hijo Todo esto Quedó feliz O sea, cerró bien No sufre por su hijo Ya Sí, porque estábamos hablando ahorita De la cuestión de las donaciones de órganos Que es muy importante Pero ahora Acabamos de enterarnos De que Ya los seres humanos Vamos a poder recibir Órganos de los cerdos De los puercos Un riñón ya donaron a un ser humano Cómo está avanzando la tecnología Hígados también Están trabajando en el hígado Porque acuérdate que el hígado En muchas personas Este Les falla Ya Y no necesariamente porque Hayas sido borracho O lo que sea Sino que Es algo Que Una enfermedad que te da ¿No? Una hepatitis Claro Y están trabajando No sé si de cerdo Pero están trabajando En un tipo Como una Alternativa Para Trasplantar Hígados Mauricio Villarroel Saludos Me encantaría Que mi grupo Folclórico de Bolivia Caporales San Simón Nos colaboren Alguna vez Un grupo Si quieren venir aquí Vengan aquí No por favor Ahí tenemos la dirección Les vamos a dejar Cuando ustedes quieran Los Caporales La Salla Es un bonito baile boliviano Ahí está la dirección 221 Este Calle 12 En Los Ángeles Estamos en la suite 207 Si lo ves ahí Y aquí tenemos la foto De Evo Morales También Sigue todavía Evo Morales Ahí Sí Ahí anda Ahí anda cerrando Calles Anda de rebeldío Es impresionante Impresionante Bueno Los Caporales Es una música De los Andes Música boliviana La Salla también Y es un baile muy Como los asquis Como el sonido de los asquis Del grupo mexicano Que hizo Sí Con tambores Y flautita No, no ¿Cómo se llama? La Sampoña Saludos a los bolivianos Entonces Saludos a todos los bolivianos Que la verdad Sus salteñas Son las mejores ¿Qué es eso? Una salteña Es como la empanadita Pero más gordita ¿Alteñas? ¿No te acuerdas Que te invité una vez Una salteña? Sí, sí, sí Salteñas Sí, sí, sí Que llevó un compa Sí, sí, jugositas Muy ricas Relleno de carne Por cierto Nos robaron como 10 de esas También Sí, sí, sí Yancy Rodríguez ¿Ya se fueron a comerciales? No, es que es YouTube Es YouTube No, no, no Esos no son nuestros Son los de YouTube Y no se mochan Dice Luis Hola Hola Apartados ¿Qué? Apartados los dientes colombianos De Lucho A ver Luchito Esta historia es muy buena Porque Luchito Así como muchos Los que vivimos aquí En Estados Unidos Y estamos cerca De la frontera Porque aquí La medicina es muy cara En los Estados Unidos Es súper carísima Y aparte No es tan accesible Incluso si no tiene seguro Y mucha gente Tiende a ir A la frontera Digamos a Tijuana O a México Uno que está cerca Y es más barato La verdad Hay algunos buenos médicos Mejores incluso Que los de aquí En Tijuana Ha mejorado bastante Bueno pero entonces Luchito Me estaba diciendo Hace un par de meses Oye compadre Tengo un dolor acá Y que no sé qué Voy a tener aquí a Colombia Que es la tierra de su mujer De Erika Y qué pasó Luchito Te fuiste a Colombia ¿A qué parte de Colombia Te fuiste a que te cambiaran La sonrisa? A Medellín Con razón Con razón Le cambiaron la sonrisa Se quedó la de marcas Bueno no Yo llegué Yo llegué un domingo Porque habíamos Separado tres semanitas Para irnos de paseo Con la familia Pero Erika Tenía que ir a regalarse Un diente Y yo la estuve Molestando Casi ocho meses Porque a ella Le sacaron un diente Y tenía un hueco Entonces yo le decía A mi mujer Sorríe, sorríe, sorríe ¿No? Enseña el diente La estuve así Pero todos los días Fuimos el lunes Al dentista Lo acompaño Y le digo al dentista Todavía es que yo Tengo un dolor acá Me hace un té Se fija todo Y me dice Tienes una infección Le tengo que sacar Seis dientes ¡Ah! Seis dientes O sea El mismo Tenía el segundo día Que llegaba ahí O sea tú no eras Ni el paciente No Mi mujer me convenció Entra que te vea Entra que te vea Te sacó la radiografía Y ahí te descubrieron Y para todo Me tragué el algodón El dentista se le cayó En pleno operación Porque me tenían que ser Horas de horas largas Y estaba así Y en eso sentí algo La puntita La fresita Se me pasó Ay carré La que la que Se pasó la puntita Se pasó la puntita Se me cayó Y se asustaron Porque eso es peligroso Se te meten los intestinos Me pararon Me comenzaron a agarrar Me apretaban acá Y me dieron Plátano Y chocolate ¿Para qué botes eso? Para que se mezcle Bueno y al final Te dejaron ¿Cuánto te costó Digamos El cambio Al cambio Acá Como 27 millones de pesos En Colombia No sé 27 millones de pesos 3 dólares 3 dólares 3 dólares 5 mil 5 mil 5 mil Charles GPT Pregúntale a Charles GPT Cuánto es la conversión 500 dólares Más o menos Un promedio así Más de 5 mil dólares Por 6 dientes A ver vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cuánto? 27 millones de pesos Colombianos Así que te diga Así que te diga Muestra los dientes Tu sonrisa ¿Cuáles fueron Los 6 dientes Que te hacen? A ver Te abre mal la boquita Me abre mal la boca No te mueras Te están haciendo el chat Eso Ok Ahí está Yo no podía comer Comía como un conejito Por 8 meses Licuado Pura papilla Ahora sabes Cómo muerdo No pero se ve muy bien Tu sonrisa Es colgate Claro Hay muy buenos dentistas También en Colombia Pita, pecho, cola Todo te hacen Ah claro Y por qué no te pusieron panza Porque así la verdad Te pasa un poco más de Por acá mi hermano Me va a dar un poco Yo también tengo que Hacerme reducción Bueno Gracias hermanito Muchas gracias Tomitocas también Tomitocas 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 Oye no está tan mal Son 3 mil 500 dólares No fueron 5 mil No 3 mil 500 dólares 3 mil 500 Se ha devaluado entonces Desde que sí Oye pero para 6 dientes Para 6 dientes Está genial ¿Tú sabes cuánto te costaría Aquí 6 dientes Más de 30 mil dólares? Tu vida entera Sí Ni lo que ganas aquí Ni lo que te pagamos Por eso que hay tanto chimuelo Ahí en América Es que No pero aparte Los dientes Tiene que ver mucho Con el corazón también ¿Sabes? O sea Alguna infección en los dientes Sí Eso es lo que te recomienda Un dentista Te dice Tienes que cuidarte los dientes O la limpieza Porque hay una conexión También con Los nervios Sí, sí, sí Todos los nervios de acá Cuando No sé Si se han dado cuenta Que cuando les duele un diente Siente el dolor A veces hasta Ah, sí Se le va Hasta se te cae el pelo Cuando tienes un nervio ahí Infectado, ¿no? Sí, sí A ver si hay algún dentista O alguien ¿Cuánto costaría una cirugía De un solo diente? O sea Te quitaron los otros Y te pusieron nuevos O sea Son dientes Colombianos ¿Y por qué no hablas así? Fresco, fresco Hermano Hágale ahí O sea Ahí anda diciendo Plato, plomo Plato, plomo Hermano Me da el desayuno Fresco, papi Hágale Va a querer su arepita Hermano Mira Dice aquí Elba Vayan a Mexicali Solo estamos Tres horas De Los Ángeles Hay excelentes doctores Y dentistas A precios Que uno puede pagar No, fíjate que sí Yo he escuchado eso En Mexicali Va mucha gente A Mexicali Hay tecnología Pues similar A la de acá Y no es tan caro Y una vez Me sorprendí muchísimo Yo fui a En Culiacán Me tocó viajar ¿Culiacán? Sí, sí, sí También te pusieron Igual No, no No, no En serio No, no Fui un dentista Y entré Era joven El brother Y la tecnología Que tenía Yo no lo había visto En ningún consultorio Incluso a mí me tocó Ir a algún consultorio Rayo láser Y todo Pero tenía una tecnología El brother Y yo dije Wow Culiacán High tech High tech No, no Y una curación Así muy bien Rápido Sí, no, no Allá los culichis Muy bueno Gracias a Sheila Verduzco Por su donación Sheila Verduzco Muchas gracias Sheila Verduzco Sabes que en Ciudad de México También Y en Ciudad de México Ahora te están aceptando Algunas Aseguranzas De aquí De Estados Unidos Porque se ha ido A vivir mucho gringo Para allá Y este Los dentistas Pues también Han progresado Con la tecnología Para darles un buen servicio Y que quede la lana Hay que tener mucho cuidado También Igual con los tratamientos Más baratos ¿Ok? Estéticos Yo creo que Sí Hay que averiguar bien Primero Dónde está haciendo Porque no te vaya a pasar Lo que le pasó a Alejandra Guzmán Que le pusieron aceite De avión No, no, no Es que ella fue A cambiar el aceite Y ahí fue Sí, o sea Y le pusieron cemento ¿No? Sí, Alejandra Guzmán O sea Se iba a hacer Un agrandamiento de pompa ¿No? Algo así Y le lesionaron La cadera Se le infectó Es que le dijo Me la dejan dura Y pues cemento Con quemar Cemento torteca Sí Ahí tiene la carita El indio No, y ahora Cenex Patrocinado del Cruz Azul No, y ahora Y ahora canta Eternamente Renga No, pobrecita Pobrecita Ten cuidado Con el cemento Aquí abajo En este mundo Material Claro Oye Este, no Una vez Una vez Escuché A un cirujano Plástico De aquí Bueno, de repente Era por envidia Pero él Él me dice Hay muchas chicas Que se han ido A Tijuana Sobre todo A cambiarse A ponerse Bubis Y cuando regresan Les hacen un cambalache En Tijuana Que a veces Les ponen Digamos Un cierto tamaño Pero al medio Les ponen Otro material Como para que Haga grande Y no es el material Que debería ir De la De la De la La silicona La silicona Y dice Yo he tenido Que volver a abrirlas Aquí Sacar ese material Que se estaba pudriendo Y ponerles Pues así como Los pancakes Son como Una Dos O tres Niveles Claro Es impresionante O sea Dice Hay muchas chicas Que por Por economizar Se van a las fronteras O sea A sus países Y no tienen cuidado Hacer el research O la búsqueda De un profesional Realmente que sepa Y por barato Pues terminan Lesionándose El cuerpo Es que hay mucho charlatán También Sí Tienes que tener mucho cuidado Con recomendaciones Y mira Alejandra Guzmán Que es famosa Brother Le pasó lo que le pasó O sea Porque no nos va a pasar Y no le ha pagado Todavía el doctor Fíjate La demanda Se la ganó Y no le ha pagado En serio No Ahora Hay muchos también En Tijuana Y en Digo No quiero dar Mal nombre Pero estos han sido Noticias que han salido En Tijuana Vas Y contactas La clínica de acá Y cuando llegas Es una casa No es ni clínica Lo que tú estás diciendo Cuando ves Que cuesta un poco menos O sea Es mucha la diferencia Es muy demasiado barato Y luego llegas a una casa Y ahí te hacen Y ahí Es donde Cuando van Cuando te vas Vas a verificar No están ni siquiera Certificados Por el departamento De salud Aparte Las certificaciones De médicos En nuestros países Es a la compras En una esquina Que a diferencia De aquí Es muy Es más difícil Aquí Que tengas Un certificado Médico Falso ¿No? O pirata Allá Te hacen Te hacen Psicólogo Profesional Arquitecto Rápido En el DF En el ¿Cómo es que se llama? En el Mercado Santo Domingo Ahí hasta actas de defunción Te puedes matar Y aquí todo Por el Palacio de Minería Ahí Por ahí Ajá Ahí te reviven Sí Te matan Te hacen Abogado Como en la MacArthur Aquí en Los Ángeles Te hacen ciudadano Rápidamente Te hacen residente Automáticamente De volada Nada más que no se enteren Las actualidades No y te ponen Que saliste de la UNAM Ahí te hacen Tu background ¿No? Egresado De la Universidad Católica De Lima Gracias Berenice Rivera Por tu donación Gracias Berenice Rivera Por tu aporte Gracias por el aporte En serio Muchísimas gracias Es muy importante También para nosotros Si a ustedes Chicos Les encanta Este contenido Si les gusta Lo que estamos haciendo Si les encanta Que los despertemos Con alegría Con risas Así como estamos haciéndolo Ya vamos a cumplir Tres semanas Es más Ya cumplimos Tres semanas Ya De estar en el aire Para nosotros La verdad Se lo vamos a agradecer Nos van a apoyar Muchísimo Con las suscripciones ¿Ok? Y recomiéndenos Suscríbanse Por favor Suscríbanse Sabemos que entra Mucha gente A ver nuestro contenido Pero todavía no se ha suscrito No cuesta nada Es completamente gratis Solo hacerle clic Sí, sí Solamente Hay un cuadradito Ahí que dice Suscribe Suscríbanse Le presionan Y ya van a ser parte De Jam Y pues obviamente Se van a enterar De todas las cosas Que estamos haciendo Y compartan Y compartan Gracias Gracias por ese apoyo Para que esto siga vivo Por mucho tiempo Y por muchos años Saludos desde Oxnard Saludos desde Resida California Saludos a todos ustedes Estamos en todo el norte Y sur de California Ah, sí ¿Qué ha sido lo peor Que te ha pasado Que les ha pasado Sobre todo a las chicas Que nos están escuchando Si alguna de ellas Se ha ido a intentar Hacer una Alguna cirugía Algún Por economizar A veces lo barato Sale caro Como decía la abuelita ¿Qué ha sido lo que Te ha ocasionado Digamos una Mala intervención Y que has Hay muchas historias Tristes Hay gente que ha quedado Hasta Mal Peor Mal Sí, ha quedado mal O sea, haz de cuenta Que se han querido Hacer una Una liposucción Incluso Una de las historias Es Lucha Vía A Lucha Vía Le hicieron una mala práctica ¿Un cantante mexicana? Sí Cantante Vernácula mexicana Le hicieron una mala práctica Y la dejaron muy mal O sea, y eso fue por una mala práctica Si aquí, por ejemplo A veces hay una mala práctica A veces se les va la mano A los cirujanos Ah, pero aquí te indignizan Aquí, por ejemplo Es bien chistoso Una vez yo me hice la cirugía De aquí en la rodilla No, no en la panza Ni en la sube En la rodilla Se me lesionó Un cartílago De la rodilla Los meñiscos Que le hice Jugando fútbol Mucho Bueno, en fin Y empezó a chocar los huesos Me dolía muchísimo Se inflamaba Y me dijeron Bueno, ya tú Ya no tienes cartílago Vamos a tener que ponerte Un injerto O una donación de alguien Primero intentaron Con algo de plástico Y mi cuerpo Te pusieron un hueso de muerto No, me pusieron ¿En serio? Sí Un cartílago De un fallecido Claro, es que eso es lo que hacen Y entonces agarraron Y los primeros meses Me preguntaban ¿Cómo vas? ¿Vas caminando? Y yo caminaba así ¿Qué pasó? ¡Otra vez en la ciudad! ¡Otra vez! ¡Con los chilenos! Es cierto No Pero lo chistoso eso ¿Sabes? Para la mala práctica Antes de ponerme la anestesia Venía la enfermera Y entonces me decía ¿Cuál es tu rodilla mala? Esta Y agarró Como si fuera vaca Con un plumón Le puse una X Y un circulito Dice ¿Y esto para qué? No, es que cuando vayas A la sala De operaciones Tú ya vas a estar dormido Anestesiado El doctor sepa Dónde tiene que abrir Porque ha habido ocasiones Que por brazos ¿No? Era el brazo derecho Y le cortaron el izquierdo O le hicieron la intervención En el brazo equivocado O el ojo equivocado O la pierna equivocada O el website equivocado Imagínate A un vato A un vato Le dejaron sin piernas Hace poco Salió también la noticia De que Le cortaron la pierna Que no era Le iban a amputar la pierna Una de las piernas O pie No sé Algo así Y le amputaron El que no era Y luego Tienen que apuntar Del otro Lo dejaron sin Sin piernas Sin piernas Y bueno Aquí una mala práctica Te la pagan Pero si vas a otro lado ¿Cómo le haces? Porque aquí Tienes que pagar seguro Para tener un consultorio Y todo eso Entonces el seguro Si te hacen una mala práctica El seguro Tiene que cubrir eso Claro Y luego Al que hace eso Le quitan la licencia Pero por más dinero Que tengas ¿Cómo te devuelven tu brazo? No pues no Pero por lo menos Te compensan con el dinero Pero si te quitan O te hacen una mala práctica Y no te dan nada Quedas O si ha habido veces Por ejemplo Que sean Las equivocaciones O negligencias En medicina También son a veces Bueno Así como hay muy buenos Doctores Y las enfermeras Y les mandamos un saludo En serio A todas las enfermeras Y enfermeros Que nos están viendo Como en todo Hay equivocaciones Aquí nos equivocamos A cada rato Pero imagínate Cuando se han equivocado De bebé Pregúntale El chicharito Como equivocame Echando goles Claro Exactamente Pero imagínate Das a luz Hay casos De que das a luz El bebé Te lo llevan A la incubadora Con otros bebés Y al momento De decir Ay ya quiero ver A mi bebé Dice la mamá Dice Ahorita vengo A señora Se lo voy a traer Para que lo salude Al bebé Ay te traen uno Y de ahí Los recién nacidos A veces no ves Muchos rasgos De que se parecen A ti o al papá Y ha habido casos De que se han equivocado Y han agarrado El bebé De la vecina De la mamá vecina Que dio a luz Y luego Están peleando El esposo Con su esposa Porque ¿Con quién estuviste? Porque salió Sorullo Bueno Hay unos Que los han logrado Intercambiar Y otros Que ya la mamá Se lo llevó a la casa Y ya no Pero deja De que se lo lleve A la casa Que ya Nunca hubo un contacto Y Bueno O sea Nunca más Sí Sí Es cierto Nunca más Nunca más Lo volvieron A ¿Todo bien? Todo bien Todo bien El que dice Ah otro café Saludos Saludos Muy bien Gracias a Jolly Martínez Por su donación Jolly Me gusta Porque así me gusta Esos Jolly Me los como yo Esos Jolly Jolly Dice Luz Ramos Luz Dice Pues en Atlanta También me alegran Mi mañana Atlanta Georgia Saludos Para toda la gente Bonita de Atlanta Georgia Ya somos internacionales En la Atlántida Salud De Las Vegas Javier Lazo Javier Lazo Javier Lazo Javier Lazo Espérate Es mi sobrino ¿En serio? Está viniendo por Antract Javier Lazo Aquí está Salud Javichito Que lo estoy esperando Justo ahora termino Tengo que ir a recogerlo A la estación Ah pues ya va a llegar No te olvides Está bien que tengas Tu showcito Pero Ya voy a llegar Ya tengo Cuatro horas aquí No Está viniendo por el Antra El tren Viene de Nuevo México Entonces Él hizo Esos intercambios Que hay De Perú Con algunos países Y entonces Ahí le dieron un trabajo Allá en una En un lugar Allá en Nuevo México Donde hay Un parque De De esquí Entonces Él fue A trabajar ahí Obviamente Chambita Es joven Él todavía no se ha recibido Está estudiando Arquitectura Entonces le dije Pues vente volando De Nuevo México Son varias horas No me dice Yo quiero experimentar Viajar aquí en Estados Unidos Por tren Tío No pasa nada Yo me voy a comprar El boleto No más bien Le compré el boleto Y se vino anoche Recién salió No Y es bonito el tren Es bonito el tren Y es seguro El Antrax Es muy buen tren O sea Va a viajar Chévere Aparte va a conocer Más de Estados Unidos Mira ya está en Las Vegas No sabía que se venía Pasó por Arizona Tuvo que haber pasado Por Arizona Y Nevada Para llegar acá Bueno saludos Te voy a ir a recoger No te preocupes Locomía Que era un cuarteto musical Con hombres que bailaban Con el abanico Es más Tenemos otra vez el tráiler Vamos a ver A poner el tráiler Para que vean Los que no No se conectaron temprano Y para los fanáticos De Locomía Que pegaron muchísimo En toda Latinoamérica Sobre todo en las discotecas Pues va a ser como un No Un buen regalito Para los fans Y aquí está El teaser El adelanto Yo siempre he sabido Que iba a triunfar Preparados dragones Por favor necesito ritmo Soy Charlie Font El líder De todo esto Manejamos unas normas Muy estrictas No se fuma No se bebe Y chicas tampoco Hoy me voy a encargar Personalmente De que siga así Poco a poco Fuimos formando Un pequeño ejercito De dragones Locomía Pues Luis Gil Productor musical Yo quería algo nuevo La primera banda Dance española Esto es dance No es una rachera Disculpid Locomía Lo Mía Saca Ahí está Bueno Esa es versión española Obviamente Esa es versión Española Que pronto va a estar aquí Locomía Pero nosotros Hemos hecho temprano Una versión Los callejones De Los Ángeles Que sería No comía Esto es No comía Y esta es la versión Para los que no vieron El cuarteto No comía Déjame acomodarnos Vamos a ponernos Que nos han dicho Que nos parecemos A los hijos Del monje loco Pero eso no es cierto Somos los No comía Aparte también Nos han dicho Que somos los hijos De Carmelita Zalinas ¿De quién más? La bichota La bichota Ahí está La bichota La bichota No hay duda Este parece la flechota Porque está bien flaco Ahí está Ay Dios mío Tengo que quitarme Yo parezco el hijo Del perro aguayo Hay aplausos ¿Hay fanáticas o no hay fanáticas? Bien Lo clarita Lo clarita Lo clarita Guau Me parezco mi Carmelita No, no Rosa salvaje Rosa salvaje Saludo a Carmela Ya están viviendo Su fantasía Esto es igual Que Oscar de la Hoya Venga Ok Entonces comenzamos Acuérdense Es hamburguesa Papas fritas Taquitos Pupusas Y ceviche Rumba, zamba, mambo Aburguesa No comía Las papitas No comía Los taquitos No comía Las panfusas No comía El ceviche No comía No comía No comía Posición Zulanger Ya se fueron Ya se fueron Todos los que estaban aquí En el chat Ya nos corrimos Oye Si hay fanáticos A ver Otra vez el grito A la chica Luz clarita Luz clarita Luz clarita Que calor Bueno Ahí está Para todos aquellos Que la pidieron nuevamente La versión De no comía Está buena Esa 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 Corrografía Está buena La corrografía Usualmente Las series españolas Están estado muy chidas ¿No? Sí Ultimamente Están muy buenas Hay una que se llama Entrevías Que está muy buena Muy buena Es de la vida cotidiana De un barrio Barrio Se puede decir Pobre Ya De España De Madrid A ver que dicen Los chateros Los chateros En el chat Es viernes Inicio de fin de semana Y que la verdad Y que la verdad Nos vamos a ir De España Y más tarde ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Las Vegas A la casa Sobrino Espérame en Las Vegas Mejor Mejor quédate allá Mejor quédate allá Allá te encuentro Ja, ja, ja El ñero hijo del perro aguayo Ya ves Se los dije El hijo del perro aguayo Isaac parece el gemelo Saúl Hernández De los jaguares ¿Qué pasó? Raza Esa raza El jaguar Vamos a cuidar Los jaguares Raza Cuando veo otra vez Del vaso Ah, mira Isaac Soy tu fan Desde que estabas En La Regadera Muchísimas gracias Muchas gracias Chicos, salud Desde Tustin Condado de Orange Tustin Tustin, yes Allá en el sur Gracias, gracias Los hijos de Paquita Dice Los hijos de Paquita Los hijos de Paquita Ah, es una banda de rock Sí Ahora Los hijos de Paquita Interpretan No, no, no No comillas No, los hijos de Paquita Ratimunda Animal rapero Los hijos de Paquita Está chido, me gusta Los hijos de Paquita Los hijos de Paquita Ah Sí, no, tiene buen nombre Como para el grupo de rock Para el grupo de rock Sí, sí Hay que patentarla Vamos a unos Aztlan Records Así le ponemos Así al grupo de covers Cuando empecemos a tocar Ahí en la esquina Los hijos de Paquita Los hijos de Paquita Nos subimos aquí a la terraza Y tomamos aquí Para todos los callejoneros Y a ver si no se cae Porque mira ya todo Está cayendo el rufo ¿Cuánto queda Perú hoy? Que hoy ganamos 3-0 ¿Hoy jugamos con República Dominicana? ¿Con quién jugamos hoy? ¿Con Guatemala? No, son 8-0 3-0 Fuiste muro No, no, no Hoy mira las chapinas Han venido chapinas Sí La porra es chapina A ver, vengan la porra es chapina Te están esperando aquí abajo Naranjullán Sí La tóxica ¿Quién? ¿30 más o qué? A ver, ven tóxica Eso Quítate la camiseta Pero bueno, digo No, no Muéstranos Mejor dicho Sí, pero lo que pasa Es que tiene una chamarra Encima de su camisa Tóxica Aquí hay un pelo de la Y con orgullo No, lo muestran A ver Señoras y señores Con ustedes La tóxica Representando A ver Dime ¿Cómo estás mi amor? Buenos días Buenos días Dime 5 cosas Sí, sí Dime No, pero así empiezan las tóxicas Buenos días ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué me miras así? No, no, no Qué de bueno Soy visco Soy visco Estoy viendo al miedo Pero soy visco A ver ¿Cuáles son las 5 cosas tóxicas Que más has hecho con tu pareja? Celos Y más celos ¿Con qué lo celas? ¿Con qué lo celas? Con todo ¿Le revisas el celular? Sí, claro que sí ¿Le hueles la ropa? ¿Cuando regresa del trabajo? No No, ok Para saber si he estado con alguien ¿Qué más? ¿Le revisas el celular? ¿Qué más? ¿Le dices que no mire a otros lados? ¿Que no mire a otras cosas? No, él tiene cuando sale conmigo así ¿Como caballo? Solo para mí Ah, mira ¿Y en sus redes sociales te da celos, por ejemplo, que le dé likes así a fotos de chicas que salen en bikini? No tiene, que yo sepa, no tiene redes Ah, no Solo para pescar Que tú sepas, o sea, o no le dejas No lo dejo Hija, ok Otra cosa tóxica, a ver, ¿qué más le haces a tu esposo? No, nada No, exacto, con eso ya Lo malo texteamos Oh, lo sigo, sé en dónde está ahorita Ah Tienes el GPS ¿Le has puesto GPS? Ah, lo traqueas con su teléfono ¿Y dónde está ahorita él? En Western Avenue, trabajando Ah, qué ojo Ahí dejó el celular ¿Le podemos llamar ahorita nada más para saludarlo? Mmm, no creo que conteste porque va a estar con la clase, pero si quieres ¿Está con clase? ¿Clase de qué? ¿Clases de qué edad? ¿Es maestro? Es asistente de niños especiales Ah, no, no lo moleste No, no hay que molestar No hay que molestar Qué bueno, qué buen trabajo tiene, Polón Oye, pero por ejemplo, ¿no te da ternura eso de que tu esposo tiene un trabajo muy bonito, muy loable y tú así lo toxiqueas? Y aparte traes la camiseta de orgullo y dices, soy tóxica y qué ¿No tienes compasión del pobre hombre? Mira, él me compró la camisa y me la dio para el día de las madres Bueno, pues que te conoce, ¿no? Te conoce Pero eso es cariño, ¿no? Mucho Dile que lo quieres, dile que lo quieres al baby Te quiero mucho, Arturo Ah, qué bonito Un aplauso para la tóxica ¡Bravo, tóxica! ¡Deligros! Así grita, ven, 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 así Así, peligroso y tóxica, grita Te estoy viendo desde acá Gracias, un aplauso para la tóxica Bien, 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 bien Gracias, gracias Bueno, chicos, ya nos estamos despidiendo Qué buena semana Estamos cumpliendo nuestra tercera semana de vida de Jam TV aquí en YouTube No se olviden de suscribirse Gracias por el like que nos están dando cada mañana Y también van a ser notificados cuando le pongan a la campanita Claro, y compartan el canal con sus amigos, con sus vecinos Con sus amistades, con sus amantes Muchas gracias Con todo Y saben qué, si ustedes tienen la necesidad, digo, la buena voluntad de ayudarnos Los cocos suscribirse No, pues no se suscriban No, no, no No se suscriban No se suscriban Ya está ciscado Sí, brother No, solo píganle ahí donde dice subscribe o suscríbanse, depende cómo tengan Si lo tienen en francés, pónganle suscrach 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 No, 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 no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.